¡Suscríbete al canal! ¿Me dejás que te explique qué es falso? ¿Vos con qué lo estás financiando? Lo estás financiando con impuestos. Y los impuestos, eso implica que vos estás destrozando puestos de trabajo en otra parte de la economía, donde sí los individuos quieren que haya economía. Por lo tanto, van a poder tener un trabajo muchísimo mejor, van a ganar muchísima más plata. Cuando dijo que iban a cerrar tela, casi me desplomó, se me aflojaron las piernas, no podía creer lo que estaba escuchando. Acá vinimos, está todo cerrado, todo vallado, una tristeza terrible. Dolor, una angustia por lo que significa la agencia, por lo que significa para el país la Agencia Nacional de Noticias Telam, para el interior, para los medios. Somos 760 familias que trabajamos, no militamos, trabajamos. Hay que corregir las deformidades del Estado, no hay que explotar el Estado, hay que corregir las deformidades. Porque si no es como si yo te digo, bueno, ahora salta un escándalo de corrupción en ANSES, cerremos ANSES. Digo, no tengo que corregir ANSES, porque si no me voy a poder pagar las jubilaciones. ¿Se está pasando hoy con Telam, por ejemplo? Bueno, es lo mismo. ¿Es una parte importante del gasto público? La verdad que no. Y creo que en mi ley hace todo de manera excedida. Es todo un exceso permanente. Está bien cerrarlo así, que la gente va a trabajar y de golpe no la dejan entrar. Hay mucho de humo en esas cosas. Él necesita, producto de cómo está la economía, todo el tiempo dar hechos que impacten, a pesar de que no sean relevantes para el reordenamiento de la Argentina, hechos que impacten para que la gente diga, ah, ahí está. Porque las empresas públicas son aguantaderos, ¿sí?, de la política. La usan como caja de la política. Digamos, si la llenan de empleados. O, por ejemplo, ahora, digamos, están llorando por Telam. Hay un delincuente que dice, ay, cierra Telam como si fuera importante en términos de gasto público. Yo diría, si no es importante, ¿por qué no la pone de la de él? No, no, la de él no. Tengo 31 años acá, Gordo, que escucha esto. La única época que yo crecí, para que tengas idea, la única época que yo crecí acá fue con la peor presidencia que tuvimos acá y que estoy acá, que fue la pasada. Y, sin embargo, eso habla de que yo no crecí por el presidente. Yo crecí por el lomo que le puse, por el lomo que le tuve de poner en negocio. Yo no vivo de ningún presidente. A mí no me importa quién está arriba ni debajo. A mí lo que me preocupa es la gente. ¿Me entendés? Lo que me preocupa a mí, pues, es la gente. Porque, obviamente, que si la cosa está mal, la gente no me puede comprar. Esto es una cadena. Claro, estamos hablando de la crisis educativa y los primeros números oficiales de algo que venimos mencionando aquí en este espacio, en el pase, que tiene que ver con el pase de la escuela privada a la escuela pública. Y eso se iba a dar, o que pensábamos que se iba a empezar a dar, por los altos costos de la escuela privada. Bueno, hay datos oficiales, por lo menos de la provincia de Córdoba. El ministro de Educación Provincial, Horacio Ferreira, confirmó que por lo menos 15.700 chicos están pasando de la escuela privada a la escuela pública. Se hablaba de las exenciones impositivas. Todo el sistema universitario que administra un territorio que será más o menos cuatro veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el año 2023 funcionó de presupuesto con 75.000 millones de pesos en lo que corresponde a gasto de funcionamiento, más un refuerzo que hubo a fin de año de casi una cuota y media más, supongamos un poco más de 80.000 millones de pesos. Solo Mercado Libre se vio beneficiado por exenciones impositivas de más de 100.000 millones de pesos. Con lo cual, y esto no es algo, obviamente, contra Mercado Libre, pero estamos hablando, el presidente dice, no hay plata. ¿Cómo se asignan los recursos? Con que una empresa pague los impuestos que paga el resto de las empresas, el sistema universitario no tendría ningún problema de financiamiento. Con que Mercado Libre pague, le quiten las exenciones, se cubre todo, se cubre todas las universidades. Se hubiese cubierto el año pasado toda la cuota de gasto de funcionamiento de todo el año. Son 75.000 millones, más el refuerzo de fin de año. El otro día leíamos que se compraban aviones de guerra por 700 millones de dólares a Dinamarca. Los gastos de las becas doctorales de CONICET son 50 millones de dólares al año. 14 años de becas doctorales de CONICET que se están reduciendo a la mitad. ¿Hay plata o no hay plata? ¿Hay para algunas cosas? Hubo un poco de ruido esta semana con un sobrino suyo de 22 años que usted lo puso en un cargo importante. ¿Puede contarnos acerca de eso? Sí, no es sobrino directo, es sobrino segundo. Trabaja conmigo hace dos años y medio. Ha dejado la vida al lado mío de la persona, la persona en la que más confío de todas las que tengo a la vuelta. La llegada del presidente de la nación, de Javier Milei, a Expo Agro, a la exposición del campo que está a la expectativa, por la palabra del máximo mandatario. ¿Se levanta el cepo, presidente? La idea es levantarlo lo antes posible. Más bien terminemos. Habita de año. El desequilibrio del Banco Central lo vamos a levantar. ¿Qué medidas apoyás de los primeros 80 días de Milei? La gran mayoría. ¿Por ejemplo? ¿Eh? ¿Por ejemplo alguna? Medidas puntuales, pasa que, a ver... Bueno, el recorte del gasto de los empleados públicos, la gran mayoría estaban a dedo. Eso es plata que le sacan a la gente del bolsillo. ¿Tomás transporte público? ¿Estás sintiendo un poco el aumento? Bebo un subidón, es verdad. ¿Cuál es tu pregunta con eso? Sí te afectó. Te pago. ¿No crees que estáis? Está bien. Y se veía venir. ¿Sabes qué? Que estén saltando molinetes ahora es como que me deja más tranquila. Me cago de risa, pero digo, gracias por estar saltando molinetes y no poniendo bombas. Aunque no tendríamos por qué agradecer a semejantes, pero bueno, no importa. Todo es relativo y relativamente hemos mejorado. La izquierda ha mejorado. El pueblo argentino me adora. Soy como Maradona, pero les voy a meter más goles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, zurdos de mierda! Soy Javier Gerardo Miley, economista, tertuliano, agitador de masas y motopapis. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina Política. Buenas tardes, mi compañero, el profesor Javier Romero. ¿Cómo le va? Señor Jonathan Egger y todos quienes están ahí acompañándonos, como siempre, muchísimas gracias. En momentos tan, pero tan delicados, tan difíciles para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Parece, recién hablábamos en producción, un rato antes de salir al aire, decir, bueno, ¿cómo unificás todo esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás? Bueno, hay una batalla por el sentido lanzada de los más altos del poder que pone todos patas para arriba. Entonces, aparecen un montón de cosas que son absolutamente incomprensibles, ¿no? Un presidente que llega diciendo que va a bajar impuestos y no hizo otra cosa que subirlo, y ahora promete subir más impuestos todavía. Gente que tiene que cerrar el negocio y dice, bueno, por suerte tengo que cerrar el negocio, porque con el otro gobierno vendía demasiado. Bueno, todo eso está pasando en estos momentos en la Argentina. Reapareció Cristina, reapareció Mauricio Macri. En unos minutos vamos a ver qué pasó entre parte de los dos polos importantes de la oposición política. Le llamo oposición política porque Mauricio Macri todavía sigue siendo oposición. Ahí... Opoficialista, vamos a llamarlo así. Opoficialista, tal vez en unos días ya le estemos llamando oficialismo pleno. Sí. Por ahora ensaya una especie de paraoficialismo para oposición. Ahí está, me gustó esa. Como el parapolicial, claro, es lo mismo, es como un policía, pero... Exacto. No es policía. Es un paraoficial para oposición. Hay que ver si termina de definir cuando sea presidente del PRO qué va a hacer con el Partido Amarillo. Estamos en momentos donde empieza a definirse qué van a hacer los gobernadores. Ricardo Quintela ya dijo, yo no voy. Axel Kicillof ayer dijo, miren, si es para una foto, para marketing, conmigo no cuenten. Si Lioto apenas fue la convocatoria también la rechazó. Pero evidentemente hay un bloque de gobernadores peronistas que empiezan a rechazar esto que... Esta extorsión de mi ley, vamos a ponerle nombre y apellido, no se llama convocatoria, ni pacto, ni nada. Absolutamente. Lo cierto es que lo llaman para un pacto que ya está escrito, le dicen yo no voy a modificar nada. Y lo único que propone es volver a cobrar un impuesto. La única promesa que hay hasta ahora para mejorar las finanzas de los gobiernos, a quienes le quitaron, hay que recordarlo, le quitaron la coparticipación, el fondo del transporte, le quitaron el fondo educativo. Además cerraron todas las agencias que tenía el Ministerio de Desarrollo Social en las provincias, los CDR. Bueno, a toda esa quita de derechos, además están cerrando empresas, todo eso. Para todo eso, para solucionar eso, dice, mirá, lo que voy a hacer es cobrar impuesto a las ganancias, volver a cobrar impuesto a las ganancias, algo que el gobierno anterior había sacado, volver a cobrar impuesto a las ganancias y de ahí una parte te doy. Eso es lo que está, pero ponés la carita y decís, yo soy el gobernador y yo ahora a vos, clase media, que estás reventada, que te aumentó la prepaga, que te aumenté la nafta, el triple en dos meses, todo eso además te voy a cobrar impuesto a las ganancias, que te aumentó la cuota del colegio a los pibes, a vos te voy a sacar más plata. Ningún gobernador quiere aparecer diciendo eso, así que están en un punto muerto. ¿Qué les ofrece mi ley a los gobernadores? A no ser que haya algo que no estemos viendo. Y tal vez haya algo que no estemos viendo, que nos enteraremos en los próximos días, en las próximas horas. Mientras tanto, siguen los despidos, vos recién nombrabas los CDR, hubo 600 despidos. Se habla también de un vaciamiento fuerte en AISA, también se habla de una privatización de AISA, hay que ver qué pasa en las próximas horas, ya hay 200 despidos. El sindicato en AISA espera mil despidos, así que empieza un avance del gobierno contra los trabajadores. Lo vamos a tener acá a Daniel Catalano, uno de los referentes de ATE, para conversar todo lo que está pasando en la esfera pública y todos los despidos que está habiendo en estos momentos. Nada nuevo en la Argentina. Es un plan económico muy parecido al que implementó Martínez de Doce en la última dictadura militar. Es un proceso muy parecido al que vivimos en los 90 con Carlos Menem, nada más que lo estamos viviendo en meses, en días nada más. Vaciamiento del Estado para posteriormente entregarlo, regalarlo. AISA es una de las joyas de la corona, estaba en manos de una empresa francesa cuando la privatizó Menem en los 90. No funcionaba y te cobraban un montón. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Quieren romper la caja de las jubilaciones, reventaron las jubilaciones y las pensiones y lo que quieren es que ahora los gobernadores en esos 10 puntos le aprueben la privatización del sistema jubilatorio argentino. Bueno, de eso se trata, destruir todo. Mirá, de la RUA, la destrucción de la RUA fueron los últimos 6 meses. Bueno, acá eso lo estamos viviendo en 30 días. ¿Acorante qué te digo? Javier Milei estuvo hoy en Expo Agro, llegó en helicóptero y por otro lado llegó Guillermo Franco en avión. Bueno, muy raro eso, ¿no? Acaba de anunciar hoy a la mañana que vendía los aviones o que entregaba los aviones a la Fuerza Aérea porque era una barbaridad. Bueno, y lo dijo en el discurso del otro día. Qué barbaridad que se usen aviones oficiales. Bueno, él usó helicóptero, podía haber ido en auto y Franco fue en avión al mismo tiempo y en el mismo lugar. Aparte que no más a San Nicolás. Y encima llegaron por separado. Bueno, estuvo Javier Milei, veíamos algunos de los popes de Clarín, que son los que comandan todo Expo Agro. Claro, Clarín y de Nación. Estaba Rendo. Son los dueños. Cuando te aumenta el arroz, acordate de Rendo, que es uno de los dueños de Clarín, estaba ahí en el corte, con la tijera que le dieron ahí en la inauguración de Expo Agro. Vamos a hablar con Pedro Peretti sobre qué va a pasar con el campo. Vuelven las retenciones, se van a quedar así, las va a eliminar, va a haber una nueva devaluación para favorecer al campo en los próximos meses. Vamos a estar hablando con Pedro Peretti. Y también todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Viene acá al piso Federico Achaval, intendente de Pilar, sobre la realidad de lo que anunció ayer en la apertura de sesiones el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tenemos un programón. Te decía recién hace minutos que reaparecieron Macri y Cristina. A ver, ¿qué dijo Macri? Apareció en Twitter después de varios días y salió a respaldar a uno de los protagonistas de la rebelión de los gobernadores contra Javier Milei. Al protagonista, Nacho Torres. Dice, hace 10 años que las clases no empezaban a tiempo en Chubut. Felicitaciones, Nacho Torres, por la determinación para cambiar esto. Raro mensaje. Macri no venía publicando nada últimamente, salvo el viernes cuando apoyó a Milei en la apertura de sesiones en el Congreso. Y salió con un mensaje al gobernador de Chubut, que fue el que encabezó la guerra contra Milei. Creo que está muy claro que atrás de la rebelión de Nacho Torres estaba la decisión política de Macri, que estaba pulseando al mismo tiempo con Javier Milei. Torres es un hombre de Macri, no mismo que el gobernador de Entre Ríos. Fueron los dos primeros, una vez que anunciaron el acuerdo, la posibilidad de una reunión, del pacto de mayo, en decir que lo apoyaban. Bueno, se empieza a notar un poco más el juego que había detrás de esa rebelión. ¿Y quién está atrás como titiritero de Nacho Torres? También reapareció Cristina Kirchner con una serie de tweets sobre la situación de las provincias. La vicepresidenta está enfocada fuertemente en lo que pueda pasar en todas las provincias de nuestro país, las principales perjudicadas del ajuste de Milei. Vamos a ver parte del mensaje de la expresidenta de la Nación, donde habla de un informe que recibió, un informe fiscal de las provincias, con datos del tercer trimestre del año 2023, publicado por la consultora económica en 1816. Esto lo vamos a hablar en un rato con Achaval, también intendente de Pilar, porque tiene que ver mucho con la provincia de Buenos Aires y con las diferentes provincias, pero bueno, es una reaparición, porque está haciendo foco fuerte la expresidenta en todo lo que pasa con los gobernadores de la provincia, que, bueno, vienen a ser los protagonistas, ¿no? Me parece que está muy bien porque es un momento donde hay fuertes contrastes, ¿no? ¿Qué es lo que hace Milei con las provincias? ¿Qué es lo que hace con la economía? Y uno enseguida puede comparar lo que es el gobierno de Cristina, o qué fue lo que pasó en cada una de las ramas de la economía. ¿Cómo les iba? ¿Peor o mejor a las provincias? ¿Con Cristina o con Milei? Bueno, fíjate en el gráfico lo que muestra. Bueno, lo podés ver, en realidad, en cualquier número de economía, lo podés ver en la desocupación, en el crecimiento de la pobreza, en la industrialización. Este que vemos tiene que ver con el desendeudamiento. ¿Cuándo las provincias se desendeudaron más? Y en el gobierno de Cristina, fíjate, la línea amarilla que vas a ver es el stock de deuda total. Fíjate cómo cae de 44 a 20 en el último periodo de Cristina. Ese que dicen que fue un periodo malo y qué sé yo. Bueno, mirá cómo bajó el stock de deuda de las provincias. Y mirá a partir de que llegó Macri qué fue lo que pasó, baja de nuevo con Alberto y vuelve a subir ahora con Milei. Las provincias claramente ahora están peor. Este es un mensaje de Cristina para Milei, pero también para la interna. Y para los gobernadores. Para los gobernadores y también para la interna del peronismo, cuando hay una parte interna en el peronismo que critica mucho la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Sigue el conflicto en Telam. A ver, los laburantes se están acampando. Finalmente ayer nos contaba, nos daba la primicia a la delegada que vino acá al piso. Están realizando un acampo. Están yendo a laburar. A ver, no nos dejan entrar, pero los trabajadores lo que hicieron es decir, bueno, nosotros vamos a cumplir nuestra vida laboral. Así que están yendo a las puertas de Telam. Declaraciones horribles del gobierno. Javier Milei dijo una barbaridad, acabo de decir, en Expo Agro, dijo que mandó la policía para provocar un conflicto físico con los trabajadores y las trabajadoras de Telam. Dijo, yo mandé a la policía y vayé porque quería que haya un conflicto físico ahí. Como falló eso, porque la verdad que los trabajadores lo que quieren hacer es entrar y laburar. No quieren hacer otra cosa. No quieren pelearse con nadie, no les importa enfrentarse a la policía ni nada. ¿Qué hizo Milei? Ahora después se entiende lo que pasó a la tarde. Después del acto de Telam, Telam tiene dos sedes. A otra de las sedes, fue una patotita de, juntos por el cambio para provocar, de los libertarios, a provocar... Gracias Milei, carteros que decían gracias Milei. Claro, fueron a decir, por suerte cerraron este antro, no sé qué, así pagamos menos impuestos, cosa que además es falsa. Pero lo que fueron es a provocar. Están buscando un conflicto físico para poder reprimir. Ayer Adorni publicó un gráfico que dibujó Milei sobre cuál es su plan. Y el plan es lo que él quiere hacer. Si se dice que no, conflicto. Sigue el plan, si dice que no, conflicto. Siempre todo termina en conflicto. Ese es el plan de Milei, básicamente. Tiene que ver con esto de Telam que vimos en estos días. Y esta declaración misma de Telam y de Bullrich, diciendo, fuimos a buscar directamente contacto físico. Está buscando un conflicto el gobierno. Por suerte, se está actuando de manera tranquila para no entrar en ese juego de Javier Milei. Hay que ver hasta cuándo, porque la verdad que el nivel de provocación del gobierno es... No, pero conflicto, conflicto, más conflicto, más conflicto, sabemos cómo termina. O sea, después esos conflictos se unifican, eso es inevitable. Por eso decía que acá, digamos, el gran tema es la batalla por el sentido. Es entender qué es lo que hay detrás del plan de Milei. Entonces, si uno toma todas las piezas de este rompecabezas que acabamos de presentar acá y lo arma, encuentra ahí el hilo que uno te da eso, qué es lo que está buscando Milei, qué es lo que hace, qué conviene y qué no conviene hacer al campo popular. Mientras tanto, el gobierno no tiene la más mínima idea de cómo resolver el tema Telam. Recordemos que no hay un decreto para cerrar Telam, no hay ninguna decisión administrativa. Telam está en un limbo por ahora. Los laburantes están licenciados por siete días, pero al día ocho tienen que volver a laburar. Parece que se extiende eso. Además, está creado por ley, tiene que salir por el Parlamento. O sea, nosotros no votamos un dictador, se votó un presidente de la nación. Tiene que respetar todos los instrumentos legales y tiene que seguir esos pasos. La verdad que es insólito lo que hace. O sea, ¿puede suspender licenciar durante una semana a Telam? Sí. ¿Puede cerrar Telam sin control del Congreso? No, no puede. Mirá, sin Telam y sin los medios, lo que pasa es esto que vas a ver ahora. O sea, ratificaron una condena contra Jorge Lanata. Mirá, esta es la novedad, una de las novedades del día. ¿Es por la causa por haber llamado a escrachar al juez Freyler? No solo al juez Freyler, sino a los hijos del juez Freyler. A los hijos del juez Freyler. La verdad que es una barbaridad. Traspasó todos los límites. Lanata lo pasa todo el tiempo y con funcionarios. Pero también ahí, cuando decimos que Milley dijo que buscaba el contacto físico, no hay ninguna duda que Lanata buscaba eso también. No le salió, no lo va a admitir, pero la verdad que llamó a que se escrache y se castigue a los hijos del juez Freyler por no fallar en contra de Cristina, que era lo que quería Mañeto Lanata. Bueno, y el Poder Real, ¿no? Eso es. Esto es lo que pasa cuando cerramos Telam, empezamos a censurar a ciertos medios. Esto es lo que pasa. Consumimos este tipo de periodismo que pide escrachar de esta manera a hijos de jueces, funcionarios, periodistas. Bueno, estamos viendo el hostigamiento a Natalia Zaracho, es terrible, de parte de Diana Mondino, de parte de todo el gobierno. Pero, digamos, siempre hay, atrás de todos los conflictos de la historia, hay atrás esquemas de comunicación que apoyan eso. O sea, es impensable. Vos ponete a pensar el nazismo, la masacre en Sudáfrica, Jutis, Tutsi, todo eso. O sea, atrás hay un medio de comunicación hostigando, estigmatizando y llamando a la violencia en contra de un grupo determinado. Bueno, eso los fantinos de la vida, los Lanata de la vida, hacen eso. Todo régimen autoritario tiene quienes están todo el tiempo instigando ese tipo de violencia. Programón, tenemos hasta las 22 horas. Quedate ahí acá en Argentina Política. Si tenés el control remoto a mano, agarrá y tirálo bien lejos. Mismo con el mouse, te quedás acá viendo el stream. Yo ahora necesito un doctor sí o sí. Por favor. Te lo pido por favor. Dale. No podemos. Bueno, gracias, doctor. ¿Y quién mejor que el doctor Cristiano Chivinelli? Es como, ¿viste el aladín? Es el especialista. Vos así raspás y aparece. ¿Qué estás frotando? ¿La lámpara? Estoy frotando otra cosa, pero sí. La rutina. La rutina. Menos mal, bien. Buenas tardes, profe, Johnny, la gente que está del otro lado. ¿Cómo le va? Vamos a, bueno, un cirujano condenado. Ah, es verdad. Importante, un cirujano importante. Un cirujano mayor. El cirujano. Uno de los cirujanos mayores condenado. Hay que ver, ¿viste? Porque siempre apela. Ya esto está firme. Ya me puedo ilusionar. Ganan bien los cirujanos importantes. No, el departamento es afuera. La cámara de operación. Hay que ver si esto no escala hasta la corte. Hay que ver qué decide. De hecho ya había habido hace, si no me equivoco, ocho años o siete años una condena contra la Nata y Viñasqui porque a Norberto Jaguar le habían dicho narcotraficante, ex ministro. Sí, de Pesca, sí. El ministro de Pesca y tenían que publicar en sus programas la información de su condena. Sí, claro. Nunca la viste. No lo hicieron. Nunca la viste. Nunca la viste vos del otro lado porque van apelando y terminan. Bueno, ojalá en este caso la sentencia quede firme y cumple. Porque las sentencias a veces las conseguís y justo te cae en un juzgado de esos que no viajan al lago escondido con los dueños de Clarín. Exacto. Porque si no, no hay muchas posibilidades. Por eso es un problema serio de la justicia. La verdad es que, digamos, todo el tiempo hacen eso. Entonces vos vas presentando la denuncia. Le cae a los abogados que son empleados de Mañeto y no hay manera. Nunca va a salir la sentencia. Son los jefes de la Nata, aparte. Son los mismos. Son empleados del mismo jefe. Claro. Así es muy difícil. Es otro departamento de la empresa. Exacto. Departamento de Comunicación, departamento de los judiciales. Bueno, muy importante tener información de calidad y verás, por eso están yendo contra Telam. Aunque Ramiro Marra dijo en televisión que Telam no es importante. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Y me extraña. Porque ahora, ahora, profe, ahora, Johnny, ahora está Twitter. A ver. Mirá qué bueno. Para financiar Telam se hace a través de misión monetaria, que eso genera pobreza. Y vemos qué preferimos, si pobreza o Telam. Una pregunta. ¿Está mal la existencia de Telam o que Telam, digamos, el rol que ejerce una agencia de noticias, o que tenga un sesgo partidario? Las dos cosas. No tiene que existir. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo para vos? Porque hay canales privados como América que funcionan muy bien y no necesitamos tener una agencia de noticias del Estado. Es injusto para este canal de televisión. Hay medios de comunicación, vos que conocés mucho el tema, que tienen la posibilidad de tener el alcance de una agencia de noticias del Estado, por ejemplo, rápidamente informar sobre qué está pasando en corriente. Sí, con una cuenta de Twitter. ¿Una cuenta de Twitter? Sí. ¿Pero quién la manejaría? Pero, a ver, a ver. Yo creo que va más rápido Twitter que Telam. ¿Está mal de acuerdo? Pero el tema de las fake news. ¿Qué fake news? No, que se generan a veces en las redes sociales. No, puede ser. Por eso yo dije un canal de noticias respetado como América, que tiene mucha más llegada que Telam. El nivel de burro del gallego Marra es impresionante. A ver, vamos a repetir. Pero, vamos a repetir. Es decir, una agencia de noticias no es un medio de comunicación, una agencia de noticias no es una red social. Es una cosa gigante una agencia de noticias que no tiene nada que ver con un medio. Porque se viralizó mucho esta cosa de a Infobail o Len 10.000 millones de personas, a Clarín 9.000, a Blah, y a Telam lo... No, no funciona de esa manera. Una agencia de noticias no es eso. Son un montón de cosas que no tienen nada que ver con un medio de comunicación. Es mucho más grande. Digo, Telam tiene 800 personas laburando, Clarín tiene un cuarto de lo que labura en Telam. Es más complejo, tiene periodistas, tiene fotógrafos, tiene... Bueno, nada, periodistas y especialistas en cada una de las secciones. Es otra cosa. Hemos visto noticias en esos diarios que se nutren de información de Telam. Lo hablábamos de ayer. Pero, claro. Si no existiera esa información, ¿qué harían? Bueno, a lo mejor la inventarían directamente. Lo que pasa es que, imagínate que Marra quiere reemplazar la ESI por mirar porno, por videos porno, mirando en el porno, en los por... O sea, es lo mismo, ¿entendés? Es lo mismo. O sea, tal cual. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Decís, vamos a invertir, sí. ¿En qué podemos invertir? En lata de atún, te dice Marra. La verdad es que creen que Marra es alguien al que uno le puede hacer una pregunta razonable. Ahí está el problema. Le dicen, sí, sí, a usted le parece. A usted le parece. Es una barbaridad lo que dice Marra. Y fíjate cómo no hay contrapuntos. No tiene nada que ver con nada. No hay tanto contrapuntos. Ahí le tiraban lo de... ¿Y la fake news? ¿Qué fake news? Dice como, ¿a dónde vamos? No hay fake news. Es todo así. Pero un enunciado como el que él hace, lo tendrían que destruir ahí nomás, en vivo. Lo tendrían que despedazar en vivo con argumentos. Y se va naturalizando todo. Entonces pueden decir cualquier cosa, como cuando dijo que su patria era España y el tipo sigue siendo legislador y todo. No me acordaba. Y si es el gallego atunero, profesor. El gallego atunero nos viene a decir que no necesitamos Telam porque hay canales como América o porque está Twitter. Porque está Twitter. Bueno, eso lo dijo Marra. Listo. Ahora, ¿querés escuchar a Novaresio? No, no. También Novaresio. Hoy a la mañana con la gente. Tú también, tú también, Novaresio. Hostia, que Novaresio también. Escúchelo. Entonces yo digo, acá hay que empezar a replantear. En los tiempos de la hiperconexión, en los tiempos de la información, ¿cuál es el sentido estratégico de una agencia de noticias? No lo sé. Yo quiero contar siempre, siempre pongo el mismo ejemplo. La muerte de Nisman, hoy caraturada con homicidio, la contó un periodista con un teléfono, Damian Pachter, que Telam percibió. Sí, de hecho, uno de los primeros que escribió fue Pachter, una vez que se conoció esta noticia. ¿De acuerdo cuando le divulgaron a Pachter el pasaje, a dónde iba? Lo hizo la agencia Telam. Es que si vos un organismo publicitaria, sea Telam o el Inadi como fue o cualquiera, lo terminás convirtiendo en un órgano partidario de militancia y de operaciones políticas y listo. Ahora, lamentablemente, como siempre, acá en Justo Proplecador, porque hay gente que tiene muchos años de carrera que se han dedicado a trabajar. Buenos periodistas. Claro. Y Can, lamentablemente, pero ¿sabes qué pasa esto? El problema es que lo tenés que, hay que denunciarlo a la medida que pase. Es lo que estoy diciendo. O sea, durante mucho tiempo pasó. Yo no lo sabía ayer, Diego Cabot, con todo el programa de Pablo Rossi, que Telam tenía un departamento de opinión. A donde se pagaba a periodistas para que hicieran opinión, a que no sabes a favor de quién. Sí, sí, de los gobiernos de turno. Entonces yo digo, ¿la agencia oficial debe hacer opinión o difundir? Es una discusión, yo sé que es impolítico, yo no voy a celebrar que nadie. Lo que sí, lo que claramente no tiene que ser, ningún organismo tiene que ser una bolsa de trabajo partidaria y un centro de operaciones políticas. Yo no voy a celebrar que un periodista digno se quede sin laburo. Pero quiero decir que esto fue un órgano de propaganda y de apriete. Sí, claramente. Muchas veces. Bueno, Novarecio no entiende la necesidad de una agencia de noticias. Saca a Nisman, saca a relucir a Nisman citando a un tipo que era un servicio de Israel, que comunicó eso y se fue para Israel. No, no, no. Está operando y dice, la causa está caracturada como homicidio. O sea, siguen instalando la idea del homicidio de Nisman, que fue una pericia falopa de gendarmería, obedeciendo a Patricia Bullrich para llevar la investigación para ahí, investigación que nunca hicieron. Porque para eso se llevaron la causa a Comodoro Pim, para no investigarla nunca, nunca. Congelaron a Nisman, profe, para decir que había que cerrar tela. Igual me encanta en La Nación más, hablando de que está mal el periodismo militante, el sesgo y todo eso. Ellos son independientes. Ah, eso sí. No, ellos son independientes. No, claro. Y Diego Cabot. No valés, chicos. Diego Cabot. Decía Diego Cabot, ayer sigue abierto el antro de Diego Cabot. Hermano, hizo una causa con cuadernos fotocopiados, corregidos, que se quemaron y que... Inventaron toda una causa. Dieron un premio, ¿lo habrá devuelto? El premio Rey de España. No, la próxima que vaya a España me dijeron que lo devuelve. Igual si esto te indignó, profe Johnny, no escucharon todavía la comparación del pelado Trebuch. Uy, no sé si estoy preparado para esto. Yo no sé si estoy preparado en serio. ¿Qué puedo creer? Estoy para una escena ahora en este momento. Escuchen la comparación que hace y escuchen el final. A mí me gusta porque él sí es independiente. No, él sí, no, él sí. No, no le vas a decir que está a favor de mí. No digas eso. No, no, no. Yo le dije que... Ah, bueno, bueno. Y si está en la nación más, te quedes independiente. No, sí, claro. Requisito para estar en la nación más, ser periodista independiente. Escuchá la comparación que hace y después dice que no hay que mezclar las cosas. Ah, mirá. Ustedes tengan presente estas dos cosas y escuchen al pelado Trebuch. A ver. Es difícil porque la inmensa mayoría son de planta permanente. Dejame una mirada muy breve. Por favor. Estas agencias son un anacronismo, sin duda. Son un anacronismo. Más allá de que haya gente absolutamente idónea, potable y honorable. Hoy se viralizaron muchos logros de grandes colegas y amigos de Telam. Por ejemplo, la foto del helicóptero de la Rúa. Y esto lo hizo Telam. Sí, es cierto, es cierto. La panadería de la esquina hace muy ricas facturas también. Y no por eso la paga el Estado. Esto es lo que me parece que tenemos que entender. Más allá de la honorabilidad, el profesionalismo de muchos laburantes que estaban en la agencia Telam. Me parece que no hay que mezclar las cosas. Dice que no hay que mezclar las cosas y comparo a la agencia de noticias que hace ricas facturas. Es muy interesante el tema de cómo construyen el tema del Estado. Hay que decirle que a la policía le paga el Estado, que a los docentes le paga el Estado, que a los médicos de los hospitales le paga el Estado también. ¿Cuál es? No entiendo. Y así todo. Podría seguir y seguir y seguir. ¿Cuál es el problema? Son las decisiones del Estado. De los pueblos que definen qué les parece que el Estado debe hacer. Bueno, ellos defienden otra cosa. Pero no se hacen cargo. Porque hablan en nombre de la eficiencia. Bueno, el artículo 42 de la Constitución dice que el Estado tiene que garantizar información veraz. Por ejemplo, creo que no dice que tiene que garantizar facturas ricas. Me parece. Y nota de la Nación. Por trabas legales, entre comillas, dice, el gobierno analiza más opciones para el cierre de la agencia oficial Telam. O sea, no pueden cerrarla como ellos querían. Por trabas legales, que son leyes. O sea, trabas legales. La Constitución. Claro, leyes. Es toda una locura. Más tarde. Sí, después lo vemos. Sí, por supuesto. Más tarde hay un montón de sala de operación mayor. Están circulando un relato de que había gente viviendo en el Ministerio de Justicia. Qué varo. Uniól y Barona, sabía decir eso, lo replican todos. Incomprobable. Es tan rápido Twitter y los videos y todo. ¿Por qué no muestran las fotos? Si veo un tipo de... Bueno, después lo vamos a ver en la sala de operaciones. No me hagan enojar ahora. Está enojado el doctor. No, no, no. Sí, después lo vemos. Se vaya al quirófano tranquilo. Nosotros seguimos. Viene ya el Tano Catalano, uno de los referentes de ATE, para hablar de todo lo que está pasando en el país y sobre todo de los despidos en el sector público. Mirá. A ver. Y hoy cegaron 100 telegramas de despido para gente de Malena Galmarini en la empresa de agua. Yo ya sé que por ahí no consigo laburo de vuelta, pero lo que quiero es defender a mis compañeros y compañeras. A mí no me importa yo. A mí no me importa una cuestión personal. Me importa que todos mis compañeros y todas mis compañeras puedan tener un Estado presente. Por supuesto que sabemos que con mi ley no va a pasar. Realizamos una asamblea convocada por la Junta Interna de ATE en el INFA para dar respuesta a la noticia que nos enteramos ayer. En boletín oficial, el 28 de febrero, se designó a la nueva autoridad del Instituto, Carlos B. Pirovano, que entre sus primeras medidas tomó el despido de cientos de trabajadores. Primero, la solidaridad y el apoyo a los compañeros trabajadores de Telam y a todos los compañeros de los medios públicos que están en riesgo hoy. Pasaron en el edificio de Bolívar y en el edificio de Verano ayer a la noche. Llevo una notificación de la interventora anunciando la dispensa de asistir a trabajar por si te digas como se va a ver en un detalle. Y que la noche se cierra. Esto no es un show. A veces trabajadores y trabajadoras despiertan su fuerte de trabajo y que van a defender esta agencia pública. La vamos a defender. Telam se va a defender y Telam no se va a cerrar porque sus trabajadores y trabajadores no lo van a permitir. No, la gravedad es que se pare toda la obra pública. Eso es lo triste. Pero esperá que se pare. Si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, mi ley. Si se para toda la obra pública, venite acá conmigo, vamos con todo. Es lo que está proponiendo. Pero espera que pase. Y yo antes, no. Arriba de 50.000, te pido, más por más, pero además indirecto, son arriba de 100.000 compañeras y compañeras que quieran despedir. Te vamos a decir loco. ¡Los caballeros! ¡Ale, Chilombo! ¡Ale, Chilombo! ¡Ale, Chilombo! ¡Ale, Chilombo! Seguimos en Argentina Política. Le doy la bienvenida al Tano Catalano, Daniel Catalano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Mal. Muy bien. ¿Para qué te voy a mentir, no? ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, es que hay que ser sincero, porque la verdad no hay que mentir. No, claro. Pues es que antes de abrir el programa estábamos con Johnny analizando, puntuando un poco, digamos, qué fue lo que pasó hoy, viste, básicamente para cómo lo presentábamos y todo. Y la verdad que uno no sabe por dónde empezar, porque en realidad la destrucción es en todos los frentes. O sea, el gobierno va avasallando todo lo que puede rompe todo lo que tiene a mano y la sensación que nos da la percepción es que sigue teniendo como un amplio consenso para romper eso. Hay gente que cree que está bien que pase esto que está pasando. Un poco sí, un poco no. Yo creo que hay una complicidad de una parte de los medios hegemónicos de comunicación que hace que esto le sea más simple de transitar al presidente de la nación. Creo que está todo roto en todos lados, creo que hay un nivel de angustia generalizada. Creo que esta locura que hace Millet de pelearse con todos los que representamos de alguna manera un país distinto, un modelo distinto, y lo que todavía no se interpreta es que el ataque que padecemos es el ataque a los sectores populares. Y entonces ahí es donde hay que ver cómo se quiebra el vínculo entre Millet y aquellos que lo votaron. Porque yo ya creo que no debe haber personas del campo nacional y popular que tengan alguna duda respecto de que este tipo nos está haciendo un daño irreparable. Claro, justamente él, por ejemplo, hoy estuvo en Expo Agro, ¿viste? Ahí es como que se lleva bien, se abraza con todo. No sé el grado de afectación que tiene hoy el agro, seguramente hoy lo vamos a desarrollar en el programa. Ahora, al resto, digamos, si uno va de ahí para abajo, no sé, el 5% más rico, ponele, que sea el que lo abraza, lo saluda, qué sé yo, y yo digo, bueno, esos tipos lo abrazan, pero esos tipos ganan, qué sé yo, ¿no? Es el gobierno de ellos también, en cierta manera. Estaba Rendo, que es de Clarín, estaba el de la Nación, los grandes pools de siembra. Bueno, ahora, de ahí para abajo, a mí me parece que el nivel de destrucción es casi total y muy veloz. Muy veloz. Mirá, Germán Abrala nos decía que si te aplaude la sociedad rural, estamos haciendo las cosas mal. Esa es una determinación de quien para nosotros fue y es un líder categórico de los empleados públicos. Si a vos te aplaude el campo, ese campo, ¿no? Sí, claro, seguro. Estás haciendo las cosas mal, por lo que nos tiene que dejar como cierta tranquilidad de que ellos se puedan revolcar en esa porquería que construyen. El tema es en qué condiciones estamos el resto, que para mí somos una mayoría absoluta, de poder construir una correlación de fuerza que lo obligue a Miley a pegar un volentazo. O sea, el nivel que está generando, además no es que deja algo por atacar, ¿no? Mirámos cuál ataca a Roby Varadena en la apertura de las sesiones de la Cámara de Diputados. Una locura, totalmente innecesario, gratuito. Un compañero que ha sido atacado, perseguido, hostigado por Mauricio Macri, y después por Vidal, ahora obviamente por todo el Grupo Clarín durante lo que fue su campaña para poder ser reelecto en su sindicato. Ahora tiene que estar transitando los ataques públicos de Miley, los hostigamientos que han hecho en campaña. La ministra de Seguridad poniéndolo como algo que había que acabar, ¿no? El enemigo que ellos eligen, el ataque de Mondino hoy o ayer a la compañera Saracho, diputada nacional por su situación de alfabetización, y el no poder pensar nosotros y nosotras que hay una mayoría absoluta en nuestro país que no logra terminar los estudios y alcanzar un objetivo pedagógico. Pero que eso a vos no te pone en un lugar de desventaja frente, porque hay un saber que es muy importante que tiene que ver con el saber cotidiano y la construcción cotidiana de lo que uno puede ir elaborando y lo que uno puede ir construyendo y lo que uno puede ir sabiendo y cómo lo materializan. Digo, Miley tiene un título universitario y nos está haciendo mierda todo. Entonces, ¿cómo abrazarte a un título? El título universitario no te hace buena o mala persona. Yo creo que es importante. Esa es la clave, claro. Pero eso no te habilita. Y creo que estos tipos se ponen en un lugar... Lo que pasa es que hay un nivel de crueldad también, ¿no? Ahí tiene como un plus, me parece, el gobierno de Miley. Están como habilitados. La época también, me parece, ¿no? Es la época también. Son crueles, atacan a... Y no le importa si es débil, si no es... O sea, vale todo. Ayer, por Twitter, nos enteramos los cierres de los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social y de lo que es la Secretaría Nacional de Desarrollo y Familia, porque ahí, bueno, son nuestras trabajadoras y trabajadores que están en territorio. La crueldad de ese mail... Primero que te enterás vos, de todo el país, compañeras y compañeros de todo el país, que se enteraron por Twitter o por X que ya no existe más, ¿no? El CDR. Y después, el ataque brutal. Es decir, che, estos son todos militantes políticos, el lugar está vacío. Bueno, no hubo relevamiento, no hubo presencia del Estado Nacional por fuera de los compañeros y compañeras que tienen lo cotidiano. No se habla de nuestro rol adentro de los CDR. Nadie sabe qué es un CDR. Póntanos un poquito, Tano. Los centros de referencia es la posibilidad única que tiene la ciudadanía de poder tener el Estado Nacional presente en su territorio. ¿En cualquier lugar del país? En cualquier lugar del país. Entonces, vos sos un ciudadano, sos una ONG, sos el gobierno municipal, sos el gobierno provincial, sabés que podés acceder a las políticas universales o las políticas públicas que se desarrollan en el marco de los ministerios a través del CDR. Entonces, vos estás atacando de ñoqui, de casta, de trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, médicos. ¿Para qué? Digo, mira, además, ¿por qué? Y además, ¿por qué pensar que un 0800 puede reemplazar la tarea de un laburante? Digo, nosotros en territorio podemos determinar en el contacto mano a mano con la familia si el pibe es víctima de una situación de violencia intrafamiliar. Ahora, lo podés ver en el marco de una entrevista, en el marco de poder ver, en el marco de poder analizar, en la instancia de ir a un socio ambiental, ir a su casa, ver en qué condiciones vive, en poder... Y ver qué necesita después de eso, ¿no? Una vez que tenés eso, es decir, ¿qué necesita? En escuchar algo, no hay nada que reemplace al laburo cotidiano, mano a mano, sobre todo en lo social y con la población en situaciones de violencia social. Y además, dar por sentado que desde el lugar de dolencia que tenés como ciudadano, vos podés acceder a un 0800 para... Sabemos que no va a funcionar, no existe, no funciona. Es un abandono más que sufre nuestro pueblo de una manera desgarradora. Entonces, se pone en un lugar de demonización la presencia del Estado. Vos decís, che, ¿se puede mejorar? Todo se puede mejorar. Acá lo que estamos discutiendo es que hay un gobierno que elige de enemigo al pueblo y que utiliza a los trabajadores para ser fusibles en esa enemistad. En el lugar donde nosotros laburamos tenemos ocho casas de jubilados, ocho, no centros de jubilados, sino viviendas de jubilados. Lo que se llaman cotidianamente geriátricos, que dependen de la secretaría de Petobelo. No le pagan a los proveedores. Entonces, se le deben 800 palos a los proveedores. Petobelo dice, yo no voy a reconocer la deuda anterior, así que no les pago. Pagales porque nuestros jubilados, 200, no son jubilados, perdón, nuestros abuelos, 200, algunos tienen partes amputadas en el cuerpo, no tienen familia. O sea que si el Estado no se hace cargo, se muere. Son una suerte geriátrica estatal, digamos. El Estado está atendido 100% por empleados públicos. ¿Y que no les pagan a los proveedores? ¿En el día a día qué les pasa a los abuelos? Están comiendo comida de emergencia que la empresa que les lleva la comida designa porque no les deja sin morfar a los abuelos. Pero le están dando, si yo les muestro la foto de lo que están comiendo los abuelos y las abuelas, es para agarrar a Petobelo y pedirle la renuncia. Porque de verdad, hace días que están comiendo fideos que están pintados con salsa. Y le mandamos esto por carta de documento, le mandamos la foto, mandamos los reclamos. Vos entendés que no estamos diciendo, che, mirá, hay una ONG que tiene una casa de abuelos, estamos hablando de geriátricos propios del Estado, con sus abuelos abandonados y abandonadas por Petobelo. Bueno, que no gira la guita para que se garpe el proveedor. Tano, yo tampoco, pero si hace un esfuerzo y se pone a pensar que cortó mandar un paquete de polenta a los comedores populares, donde le va la gente que tiene hambre, porque nadie va porque quiere, por alegría, a un comedor popular hacer una cola para recibir un plato de sopa, va porque no tiene otra. Porque, bueno, la vida, digamos, la situación de la vida lo lleva, que no tiene otra, no tiene eso y no morfa, y no morfan los pibes. Yo visité comedores de ese tipo y la verdad es que es dificilísimo eso. Es muy cruel negarle la comida, pero pasa. El otro día Goyán contó lo de los medicamentos y lo que pasa. Bueno, todos los días acá Ari hace una entrevista de alguien que le falta un medicamento y le crece el cáncer porque no tiene el medicamento. Bueno, en los CDR se labura también. De morir. En los CDR justamente se labura para poder contener la situación de las poblaciones que no pueden acceder al medicamento con tratamientos que son sostenidos en el tiempo, tratamientos oncológicos, se trabaja sobre las pensiones con discapacidad, se hacen las tramitaciones cuando vos tenés que cambiar la titularidad de las asignaciones de la UAH, che, se labura territorialmente con los niños y niñas de 0 a 4 años. De verdad que es una locura cerrar los CDR. Si hay una situación de decir, che, esto no lo puede hacer, de verdad no lo puede hacer. O sea, no puede abandonar las miles y miles de familias que hoy tienen enlace con el Estado Nacional a través de los CDR. Vos sabés que yo miro a Mondino o a Milei, incluso a Petovelo, digo, es gente muy cruel, rota, no le importa nada el otro. ¿Qué hora es? No, no puedo decir. Les huevo un chupo el otro. No les importa. Que se mueran todos. Yo no. Y no Mañeto, y no el Omas, ellos que no se mueran. Que se mueran todo el resto, no me importa. Si a ellos me aplauden porque hago esto, voy a hacer esto. Ahora. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad, Tano? O sea, ¿cómo eso no...? Es que ya empieza a haber gente de sobra en el país, para ellos. Nosotros tenemos más frente de conflicto. Ahora hoy anunciaron los despidos de 1.200 trabajadores de cultura. En el Inca también, ¿no? En el Inca, ahí va a haber, además de despidos, se va a atentar contra todo lo que es la producción nacional, porque no va a haber estructura para poder seguir trabajando. Son miles y miles y miles de puestos de trabajo. El freno en la obra pública. Hay más de 70.000 viviendas que son del Estado, que no se pudieron terminar y que se paró la construcción. El problema habitacional es un problema hipersentido. No hay donde vos busques... En estos dos meses hicieron todo para el culo. Todo. Perdón por el horario. No, está bien. Pero la verdad es que, con el perdón de las putas, son unos hijos de puta estos. La verdad que no hay palabra para escribir el nivel de violencia que están generando. Loco, cierran telas y mandan a siete pibitos con bandera a celebrar el despido de 700 trabajadores y el cierre de un medio de comunicación que nace en 1945 y que es garantía de soberanía en la comunicación. Y mandás a siete libertarios con banderitas a celebrar. Hoy hubo algo más grave. ¿Cómo calificás esto? O sea, de verdad, digo, ¿cómo hacemos para calificar esto? Porque es tan violento lo que nos toca vivir como sociedad. Sí, claro. Que en un lugar te sacás y decís, che, yo lo quiero ir a cagar a trompada. O sea, yo lo miro y digo, no puedo creer que estos pibes estén cerebrando el despido de 700 laburantes. Te digo algo más grave. Acaba de decir mi ley, hoy en Expo Agro, que él mandó a la policía y mandó a vallar en la madrugada y todo eso buscando provocar un conflicto físico con los trabajadores de Terán. Lo dijo el presidente. Pero además se golpeó el pecho diciendo, despedí 50.000 empleados públicos. Es lo que está tratando de trazar ahora durante el mes de marzo. No tuvimos, por suerte, toco madera, 50.000 despidos aún. Es lo que el tipo está trazando ahora. Lo que el tipo está delineando es un país con un Estado en su mínima expresión. El nivel de abandono que vamos a padecer. Escuelas primarias, secundarias, universitarias, hospitales públicos, pasos fronterizos. No importa. El Ministerio de Salud, vacunas, todo. Están atentando todo. Se están llevando puesto todo. Se lleva puesto el trabajo, se lleva puesto la educación, se lleva puesto la salud. ¿Cómo se sale de ahí, Tano? Yo lo decía, hasta parezco un trozco. Yo creo que voy a armar un plan de lucha, la central obrera, parar toda la mierda y darle batalla. Perdón que hablas así, la verdad que... Pero tengo miles de compañeros que se quedan sin laburo. La verdad que no se puede tener una responsabilidad como la que tenemos en los sindicatos y ser espectadores de lo que nos está pasando. Yo no estoy dispuesto. Perdón que lo diga así, pero la verdad que hay que tratar de construir un escenario en donde las organizaciones sindicales, las estructuras de las organizaciones sociales y ojalá que la política, podemos tener la madurez de poder articular rápidamente en defensa propia. Porque es muy, pero muy fuerte el nivel de violencia que estamos viviendo y de la manera que lo estamos viviendo. Y no podemos naturalizar la cantidad de gente que hay hoy en situación de calle, que vive en la calle, que duerme en la calle. No podemos naturalizar que los cajeros a la noche son los nuevos lugares que elige la comunidad para dormir, para protegerse de la sociedad, de la calle, de las noches. Dale. Hay una cuestión ahí en donde no podemos nosotros quedarnos siendo espectadores. No podemos, no debemos, la comunidad no debe tener miedo, no hay que especular con el protocolo. El viernes nuestras compañeras van a hacer un palazo increíble. Claro, 8 de marzo. Y estos payasos se van a juntar con los gobernadores amigos a ver si los pueden convencer de ir a firmar un acuerdo. Bueno, ahí hay un tema también, ¿no? Porque lo escuchaba el profe recién que decía, Miley, Petovello, Mondino son personas que están rotas. Y lo puedo entender, son personas que están rotas, llegaron ahí y van a hacer esto. Ahora que el resto de la dirigencia política, puntualmente los gobernadores, estén dándole aval y no estén haciendo todo para hacer lo que tienen que hacer, y que es obvio que es un juicio político y removerlo, me parece una locura. Porque una cosa es que un par de personas están rotas y hayan llegado de carambola a ese lugar. Ahora el resto de la clase política que no le ponga un freno. Ayer hablábamos del tema de Córdoba, ¿no? Bueno, en Córdoba, bueno, están las tres terminales automotrices, las más importantes, paralizadas. Miles de despidos. El número en el tema educativo, ya hay 18.000, dice, a fin de febrero, 18.500 alumnos se pasaron de las escuelas privadas a las públicas. El secretario de Educación de Córdoba dijo, a este ritmo llegamos a 30.000 en marzo. La gente se va, ¿no? Va viendo cómo se, bueno, no puedo pagar más la cuota, bueno, vamos a la pública, ¿no? Una pública financiada, aparte. Claro, que no hay docente nombrado, le bajan el salario a los docentes, con lo cual los docentes van a tener que separar, o sea, inevitablemente. Y también vieron mucho traspaso de escuela a escuela, ¿no? De la escuela más cara, a una escuela un poco más barata, más parroquial, qué sé yo. Bueno, eso es el panorama de Córdoba. O sea, la verdad que el panorama de Córdoba, por más que se siente, abajo tiene una caldera así, ¿no? Y todos. Y así todos los gobernadores, vos recién, Tano, decías, hablabas de, bueno, perdón que me ponga medio trosco, decías, vamos a hacer un paro indeterminado, por tiempo indeterminado. ¿Qué dicen, qué respuesta ves sobre esa propuesta a pares? ¿Qué dice el resto del sindicalismo? Bueno, el sindicalismo está muy golpeado, porque vos por donde vas cruzando, salvo a Aceiteros, que logró tener un acuerdo salarial fuerte, el resto está con discusiones abiertas, sabemos que los compañeros neumáticos no llegaron a un acuerdo, fueron a un acuerdo intermedio, pero la UOM está con medida de fuerza, UOCRA está con despidos, Sanidad viene de hacer un paro, Transporte está con paros, hay un caldo de cultivo que posibilitaría, por lo menos, lograr un acuerdo para retomar donde dejamos, que fue en el paro de 24. Lo que pasa es que mi sensación es que no lo vamos a resolver con un solo paro. Mi pensamiento es que vamos a tener que hacer mucho más que un gesto de un paro, sobre todo porque del otro lado no hay con quién hablar, del otro lado hay un vacío, del otro lado nosotros tenemos como patronal al Estado y no hay con quién discutir en el Estado. A Petovero la vemos por las redes sociales, no da la cara y cuando te acercaste pone toda la infantería de la federal en la puerta. Por lo que tampoco hay como un nivel de comunicación donde vos podés pensar con ellos alguna estrategia, si te das cuenta que está pasando esto, que estás abandonando la población, yo ahora opté por mandarle cartas de argumentos y me las contestan, negando todo, pero bueno, necesito comunicarme de alguna manera con los funcionarios del Estado Nacional. No atravesamos esta experiencia previamente. Lo que pasa es que, viste que... Es raro. Claro, porque justamente vos estás en el lugar central frente a un gobierno que en realidad es lo que plantea, en mi ley, en rigor, más que el gobierno en general, mi ley dice que hay que destruir el Estado, el Estado no tiene que existir. Quiero que explote todo. Eso es lo que plantea. Con lo cual, es razonable que no haya nadie para atenderte. Porque él no quiere que haya Estado y no quiere hablar de nada. Lo único que quiere hacer y donde se regodea y goza es despidiendo a la gente. Sí, lo que no se termina de dimensionar es que cuando vos despedís, yo creo que se pueden perder millones de puestos de laburo rápidamente con la parálisis de la obra pública, del cierre del Estado. El tema es que eso impacta directamente sobre toda la economía. Es que no es que a vos no te va a pasar. Si vos tenés un negocio en tu casa, si echan a todos tus vecinos, no te va a comprar nadie. Vas a perder todo porque no vas a tener posibilidad. Creo que lo que se está logrando es justamente que el consumo caiga por una situación tan clara de que no podemos consumir, que no podemos terminar de evaluar socialmente a dónde va eso. No va a haber mejora. Entonces, ahora te viene el impuesto de la luz y del gas. Eso nos pega a quienes podemos tener luz y gas. Hay otros compañeros y compañeras que no tienen la suerte de poder tener un medidor y entonces tienen otras condiciones de vida. Y la garrafa la aumentó un montón también. Pero le subió la garrafa muchísimo. Fue el carajo. Por lo que creo que va a empeorar el encuadre. A mí no me preocupa la espera. Me desespera que el tiempo nos está jugando en contra porque minuto a minuto cientos de ciudadanos caen en mayor pobreza. Y entonces tenemos que poder pensar rápidamente cómo construir un escenario que nos dé otras chances distintas a las que nos están imponiendo. Y hay que lograr que esto no prospere. Tenemos un DNU que es salvaje. Nos quieren ahora volver a marear con la ley Omnibus o esta paparruchada. Tenemos que defender las empresas estatales. Tenemos que defender Aerolíneas Argentinas. Tenemos que defender la televisión pública. Tenemos que defender Radio Nacional. Tenemos que defender TELAM. Tenemos que defender Biositec. Tenemos que defender ARSAT. Tenemos que dar una tarea de mucha defensa de los trenes que son argentinos. La minera de Río Turbio de carbón, que es nuestra y que no hay que regalarla, no hay que rifarla. Hay una cantidad de tareas para llevar adelante como sociedad. No hay que regalar el sistema previsional. Che, no aplaudamos que gobiernan las AFJP. No podemos permitir, además, que se les saque la jubilación a quienes entraron en moratoria para tener un subsidio. No podemos retroceder en derechos. Es un montón. Es un montón. Sí, me parece que la clave o el gran desafío que tenemos por delante también es ver cómo se unifican todas esas luchas. Si no, parecen todas como parciales. Y uno se cree, bueno, a mí no me tocó esta, ¿no? Entonces, bueno, lo de TELAM, que se arreglen lo de TELAM. Los CDR, bueno, che, qué sé yo. No sé quiénes son los CDR. Que se arreglen los CDR, ¿no? Y me parece que el gran desafío es decir, che, vos sos de transporte y tuviste que parar, vos sos de coso y tuviste que parar, vos sos de aerolínea y no querés que te cierre. No, y a su vez también hay un relato del gobierno que es que pareciera beneficiarse de esas acciones de lucha que se van plantando. Por algo no dicta las conciliaciones obligatorias cuando fue lo del aeropuerto, cuando fue lo del TELAM. ¿Quiere que haya conflicto? Miley lo mostró en un arbolito que tiene esa cosa que tiene de árboles decisorios. Él planteaba su camino, si nadie se lo ponía, y si no, conflicto, conflicto, conflicto. Discursivamente, que es lo único que tiene. Ah, eso es lo que mostró hoy. Adorni, ayer. Adorni, ayer lo publicó. Como no va a poder mostrar ningún logro, discursivamente es lo único que tiene para retener un poco la base votante. Y hay gente que sigue diciendo, incluso gente que se está cayendo, que parece estar diciendo, bueno, me tocaba a mí porque era lo que tocaba. Como tenemos que pagar la fiesta y esas cosas que repiten. Es impresionante, pero discursivamente va a seguir apostando a eso. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? También. Sí, es una cuestión de días. Yo creo que el que piensa eso, porque todavía tiene un respaldo para soportar. Pero hay quienes ya no tienen más respaldo para soportar. Hay una mayoría que hoy no elige qué comer, sino que tiene que resolver día a día lo que le toca en suerte. Y eso es parte de unas mayorías que fueron engañadas por Milley. Fueron engañadas por... ¿Por Milley y por los medios de comunicación? Por los medios de comunicación, por Macri, por Urri, por toda esa banda de ultraderecha que lo que quieren es romper estructuralmente con la identidad de un pueblo para parir una nueva Argentina en donde la esclavitud sea lo cotidiano y estemos todos al servicio de ellos. Pues es que a mí me impresiona eso, pensar en el tema de la esclavitud, porque... Yo creo que no sé quién nos decía que si uno se pone a pensar, digamos, Milley hablaba de 70 años, después dijo no, el radicalismo fue el problema. Ah, moró el domingo, Leopoldo. Después dijo no, las bases de Alberti. Pero en realidad, o sea, nos tira la época colonial y si puede, va a ir un poquito más atrás a una sociedad con esclavos. Porque la verdad es que cuando tenga el 80% de la pobreza con hambre, sos esclavo. O sea, perdés la libertad del todo. En el nombre de la libertad lo que está logrando es una sociedad de excluidos donde una gran parte vamos a estar excluidos de todo. A mí lo que me impresiona es el ritmo, la velocidad que tiene y la demora también de gran parte de la sociedad de mirar para el costado y sensibilizarse un poco por lo que pasa en su vida. Yo repito esto porque antes... Supongo que va a pasar. ...nombrajamos las medidas y es claramente una política de shock. La gente que no llega a fin de mes y que estamos todos ajustados no sabés para dónde arrancar. Entonces, en ese shock aprovechan y avanzan. Esa es la realidad de la gran mayoría. Ahora hay una dirigencia política. Del partido que sea, esto que está planteando el profe es distópico, no tiene sentido. Un país, y él lo dijo, si falla vamos a la Villa Miseria Más Grande del Mundo. Bueno, evidentemente, o está fallando o era lo que él quería, pero estamos yendo a Villa Miseria Más Grande del Mundo. ¿Cómo se puede permitir una cosa así? Está claramente en otro nivel de realidad. Sí, yo siempre comparo este año con 2016. Trato de establecer este cierto paralelismo. A veces digo, hubo mayor reacción en 2016. Quizás me equivoco porque a los 20 días ya tiene un paro Milley, 40 días. Era distinto porque Macri es un fascista un poco cobarde, no le gusta mostrar las ideas. Por eso está contento con Milley, porque Milley las expresa, digamos. Pero él no, él era una derecha que negociaba y también venías de otro lugar, con otro colchón, era otro país el que dejó Cristina, indudablemente. Pero también arrancó, me acuerdo, con una serie de despidos fuertes del Estado. Bueno, vos, Danita, te acordarás muy bien. El ex, el de Ibarra, de Andrés Ibarra. Sí, arrancó de esa manera. Milley también arrancó de esta manera, despidiendo primero monotributistas al 31 de diciembre. Y ahora inicia todo este recorrido para alcanzar el objetivo de los 50.000, que es lo que él promociona. Por eso hay que dar todo un debate muy fuerte con la sociedad, pero no alcanza solamente en el marco de la defensa. Nuestro espacio político tiene que tener un proyecto de país y tenemos que hablarle a la gente y tenemos que hacernos cargo de lo que nos tocó vivir cuando fuimos gobierno, qué es lo que nuestra sociedad necesita para poder reconstruir los lazos de confianza político y avanzar. Eso me parece que también es central, poder pensar 20, 30 puntos que nos puedan acariciar a todos y todas y poder transitarlos. No podemos naturalizar la inexistencia de Binadi, no podemos pensar una Argentina en donde el sistema prisional vuelva a manos privadas, no podemos pensar que se tiene que poder naturalizar la inexistencia del Estado en un país que es conocido internacionalmente por las políticas universales de salud y de educación. Sería como una locura. A mí me da orgullo que vengan ciudadanos de todo el mundo a tratar de sanarse o educarse en nuestras universidades. La verdad que me encanta que eso sea un cotidiano. No hay que atentar contra eso porque es lo que nos pone también en un lugar importante para poder recibir otras culturas y poder mejorar socialmente. Todo lo que ellos ven como malo es todo lo que uno celebra desde la matriz de pensamiento en la que nos paramos. Y entonces hay que correrse de su lugar. Yo no quiero que se demonice y se naturalice la posición política que tenemos. No podemos quedarnos en silencio y nuestro espacio político tiene que poder tener el coraje y la valentía de enfrentar esta etapa. Hay que seguir defendiendo a Cristina, hay que seguir defendiendo a Néstor, hay que seguir defendiendo la bandera de la justicia social. Tenemos que gritar que son 30.000 las compañeras y los compañeros desaparecidos. Tenemos que pelearnos fuertemente para que podamos volver a tener una política de inclusión. No podemos naturalizar que se prohíba en el Estado hablar con el idioma inclusivo. ¿Cómo van avanzando? ¿Qué cosas son? Es increíble. Todos los días te hacen una, te sacan el INADI y después dicen no se puede en las Fuerzas Armadas hablar con el inclusivo. Ahora en todo el Estado Nacional... Pero no se puede ni tener barba en la Armada. Sacar la barba directamente. ¿Cómo te imaginás la organización? ¿Con tantos frentes abiertos? ¿Y qué pasa cuando vos vas a hablar, vos recorres todo el tiempo, tenés miles de asambleas, hablas con todos los compañeros y compañeras? O sea, ¿qué te encontrás ahí y qué propones vos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pensás? Bueno, yo ya dije lo que pienso. Para mí hay que sostener la conflictividad, hay que luchar. Mis compañeras y compañeros están viviendo para el culo y ya se quedan cada día que pasa con menos estrategias de supervivencia para lo cotidiano y empiezan también a exigir que haya una articulación. Lo primero que te dicen, che, unidad. Júntense la 2CTA, la CGT, vamos, salgamos todo, ganemos las calles porque además la masividad te da tranquilidad. El salir solo, que bueno, vamos a salir porque ahora con los despidos que tenemos en los CDR, con los despidos en Cultura, estamos con medida de fuerza esta semana y la semana que viene vamos a movilizarnos también de manera contundente. Hoy nos movilizamos a la puerta del Ministerio de Economía. pero la masividad da un margen de abrazo, de poder sentir, de no verte solo. Claro, claro. Muy importante el curso ayer... La sensibilidad es central, claro. Muy importante el curso ayer de gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero necesitamos construir ese escenario. En las asambleas que nosotros recorremos, la multisectoria de la capital federal, está toda, pero toda, toda la voluntad de dar la pelea. Lo que necesitamos es que quienes centralizan la discusión puedan armar esa mesa de trabajo y posibilitar que la correlación de fuerzas pueda cambiar. Si los sindicatos, organizaciones sociales y las estructuras políticas nos ponemos de acuerdo, este país cambia. Claro. Yo, veniste varias veces acá al destape. Es la primera vez que te veo, estás conmovido, te veo como muy sensible con el tema. ¿Sabes lo que pasa? Que los compañeros cuando reciben el telegrama de despido se te quiebran. No hay posibilidad de... O sea, porque nosotros vamos a dar todas las peleas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero el daño que sufren mis compañeras y mis compañeros desde el 24 o 25 de diciembre que fueron los primeros telegramas que fueron llegando o los correos electrónicos, generan una rotura en el otro que además van pasando los días, vos no resolvés que vuelva a laburar y esa persona no consigue laburo. Claro. No consigue trabajo. No, si están destruyendo todo, ¿dónde vas a ir a laburar? Entonces, tengo mucha bronca, porque la verdad todo esto era evitable. Todo esto era evitable. Y ahora creo que también podemos evitarlo pudiendo cambiar la correlación de fuerza para que el gobierno pueda entender que el camino no puede ser cuatro años de conflictividad, puede ser cuatro años de armonía en el marco de acuerdos. Para eso está la política, para eso está el parlamento, para eso está el diputado, los senadores, los gobernadores, los intendentes. Los sindicatos. No hay diálogo. Entonces, lo que queda es poner la fuerza sobre la mesa, ganar las calles y empezar a escribir otra historia. Y nosotros estamos dispuestos y dispuestas a hacerlo. Porque además, a nosotros no nos van a romper. A nosotros no nos van a lastimar todo lo que nos tengan que lastimar, no nos van a romper. No nos van a romper porque somos una generación que crecimos con EVE, con Tati, con Estela, porque tenemos saldada la discusión respecto del país que queremos. Nosotros no nos convencieron nunca de que Milagro Sala era una delincuenta. Jamás, jamás. No pudieron. Para nosotros, el relato de que el peor país en el que vivimos fue el de Cristina Kirchner es una mentira absoluta porque fueron los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida fueron con Estri y con Cristina. No me lo van a cambiar. no me van a convencer de eso. El relato que quieren construir socialmente es un relato fantástico que solamente les sirve a ellos que viven en sus barrios privados, que viven en lugares que a los que nosotros solamente accedemos para limpiarles las casas. sino no accedemos a ese lugar o para llevarlos y traerlos. Somos sus choferes, les cortamos el pasto, pero no somos eso. Y esa identidad, por más que la machaquen, la machaquen, la machaquen, está en el pueblo argentino. Está en el pueblo argentino. Esa es mi identidad. Desde ese lugar yo me aferro todos los días para poder salir, para poder avanzar. Tengo dos hijos por los cuales quiero también pelear porque mis hijos aman este país y porque quieren seguir desarrollando su vida acá y como generación estamos obligados a cambiarle el rumbo a la historia. Así que, sí, estoy recontra caliente con muchas ganas de ver la pelea. Estoy muy enojado porque todo esto es realmente al pedo lo que están haciendo porque están dañando compañeros y compañeras de todo el país porque escriben los compañeros de Mendoza, los compañeros de Tandil, de Mar del Plata, cada compañero y cada compañera de los centros de referencia están angustiados porque no saben si el mes que viene van a cobrar y además porque las familias a las que asistimos no saben qué va a pasar con ellas. Y entonces, hoy fue también un quilombo porque se te agolpan quienes vos asistís o a quienes ayudás sin tener certeza de cómo sigue la película. No, además la angustia se vive cotidianamente. Hoy me andaba por Plaza de Mayo y me saludó un compañero qué sé yo bueno, cómo estás y mal me dice y yo trabajo acá en el Banco Central me dice ¿qué decís? ¿lo van a cerrar? No sé, le digo. Nosotros estamos muy angustiados todos y yo no creo que pueda cerrar el Banco Central. Dice, bueno, nosotros vivimos mal me dice o sea, se lo veía mal afligido porque claro pasó lo de Telam imagínate lo que pasó con los trabajadores de la TV pública en Radio Nacional si él dice que quiere cerrar todo que quiere destruir todo el Estado es que para poder hacer lo que quieren necesitan que estés con ese estado de ánimo es buscado es buscado entonces por eso lo que decía el Tano de la masividad contrarresta eso porque vos te encontrás con otros y te vas nutriendo y vas sacando fuerza de cualquier lado pero ellos están buscando eso están buscando la desmoralización total para poder avanzar con un plan de un país para 6 millones de personas y el resto que se cague fue muy importante lo del 24 millones fue una reacción rápida y lo del 24 de marzo también pero me parece que hay hoy un camino un camino de unidad también eso es importantísimo digamos CGT, CTA las dos movimientos sociales el hecho que estén las madres en el palco bueno todo eso a mí me parece que da una idea de cuál es el camino que tenemos por delante pero bueno eso hay que seguir ejercitando Daniel te pregunto por el 10 de marzo sé que se viene una ola en el estado porque hay mucha gente que le dijeron el 10 de diciembre mira seguís por 3 meses y después vemos sé que le está pasando a mucha gente en el estado el 10 de marzo se cumplen esos 3 meses ¿qué mensaje se le puede decir a esa gente y qué se viene o qué crees que se viene? es impredecible lo que se va a venir nosotros lo que le decimos a los compañeros a las compañeras que hay que seguir organizándonos que participen de las asambleas que participen de los lugares donde estamos participando que tenemos que abrazarnos que esto se sale de manera colectiva no va a haber ningún tipo de salvataje individual y que la única manera que tenemos nosotros de poder frenar el desguace del estado es generando más conciencia en nuestra comunidad y peleando para que la articulación de todos y todas nos den la posibilidad la chance no a nosotros como estatales al pueblo de poder tener un estado presente de que de que sus derechos se puedan sostener hay que pelear no hay otra hay que organizarse y hay que dar la pelea las madres están todos los jueves a las 3 y media en la plaza de hace 45 años la verdad que no hay que asustarse no hay que tener miedo de de hacer lo que tenemos que hacer no no es inadmisible yo sé que ahora los compas de tela me están acampando que están peleando que no se van porque hay que pelear no queda otra Daniel muchísimas gracias por venir como siempre gracias a ustedes y un abrazo a todos los estatales este seguimos acá en Argentina Política vamos un corte bien chiquito quédate ahí del otro lado que tenemos un programa dale llegan los mensajes Argentina Política llega el mensajero Franco Ezequiel Formoso buenas noches buenas noches buenas noches profe Javier Romero como dicen que les va nuestro palomo nuestro palomo palomo mensajero bien que lindo volver a verte no soy el palomo Zuriaga soy el palomo formoso que en paz descanse el palomo formoso vieron que está de costumbre no está de costumbre en realidad está muy bien que los artistas se expresen contra Javier Meley o contra las políticas de Javier Meley se expresan está muy bien yo la verdad lo celebro porque hoy día no todos animan de hecho ayer estuvimos hablando también de otras personas quizás por miedo a que los critiquen o por miedo a que los difamen prefieren no hablar en este caso la crítica a Javier Meley y a sus políticas de derecha viene de China el chino Darín el chino Darín habló con un medio español con GQ Spain y es una revista muy conocida allá en España y le dio duro y parejo a Javier Meley trajimos los textuales más destacados del chino Darín hijo de Ricardo que también ha tenido algunas injerencias políticas en televisión y cruces con Eduardo Feynman que ya los vamos a ver en un ratito y el chino habló sobre lo que son las políticas de derecha el discurso de odio y cómo él ve la realidad de Argentina vamos a repasar los textuales más importantes a continuación el chino dice creo que todos estamos preocupados bueno no todos lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en la Argentina mucho tiempo con una especie de anarcoliberalismo y populismo a derecha que no comparto es importante decir esto del populismo de derecha porque claro solamente para el peronismo kirchnerismo existe la palabra populismo pero hacer populismo de derecha también es válido porque en realidad estás haciendo populismo con tus medidas derechosas para que la gente que piensa igual que vos termine votándote como pasó en las elecciones de noviembre del 2023 esto no es todo porque más allá de quejarse o de analizar bien la política de Milley el chino en cierta parte dice que según tu perspectiva no nos englobes a todos a vos te parece que está bien como critica nosotros no esto corre por mi cuenta igual yo sé que en algún punto podemos llegar a coincidir otra de las cosas que dice el chino es bueno él dijo una cosa pero parece que quizá no está cumpliendo con todo yo no voté a Milley y no juzgo su ideología pero sí el devenir de los acontecimientos prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina con la situación de la que veníamos y hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña o sea que Milley miente fuerte el chino miente o fracasó eso lo veremos es una pregunta que circula en redes sociales no es que lo digo yo no es que lo digo yo lo veremos lo veremos en las próximas otro textual sobre el discurso de odio de Javier Milley ah le dio pero sí sí tenemos cinco plaquitas esa lo que más me asusta dice el chino Darín son las formas y lo que despiertan podés estar de acuerdo pero si tu discurso es matemos a lo que piensan distinto a mí ya no me tenés es como plata o mierda estás conmigo o estás contra mí dice el chino sobre Milley que es verdad pasó con Lali Espósito pasó con María Becerra está empezando a pasar con Carla Peterson también como lo que hablamos ayer esto es discurso del odio dice el chino aunque no esté encorsetado en cuestiones como por ejemplo el racismo es una cuestión ideológica somos países con historia y es peligroso prender esa mecha dice el chino Darín bien hasta ahora clarísimo y también ahí empieza a meter lo que sería la cultura y la importancia de educarse la importancia de saber qué es lo de izquierda qué es lo de derecha si estás en el centro para qué lado vas y lo que a la cultura refiere el chino dice lo siguiente de repente ha empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere de hambre los seguidores del gobierno de Milley tan enfatizados creen que los niños del norte como dijeron los niños del Chaco ¿se acuerdan? sí llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro muy bien el chino Darín cine y teatro es lo que el chino Darín hace a lo largo de su carrera porque es un señor bastante exitoso más allá de ser hijo de Ricardo Darín él logró hacer su carrera y un poquito también te estoy adelantando lo que empezaron a circular en las redes sociales como que él critica porque es un zurdito hijo de Ricardo pero ya te vamos a mostrar lo que es la trayectoria del chino porque no es solamente hijo de también es una carrera importante el chino Darín dice que yo no le quito la comida a nadie porque yo laburo y tenemos la última placa yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie la cultura es un sistema súper habitable en Argentina podemos discutir si un modelo como el de los Estados Unidos es el mejor pero allí aunque el Estado no ponga ni un centavo hay otro tipo de incentivos clarísimo el chino muy bien cinco placas de lo más destacado de una entrevista extensa que tuvo con el con el medio Kekwespein me parece que es importante también que se empiecen a expresar no solamente cantantes sino también artistas actores aparte del tamaño de la relevancia que tiene es el aparte él es el novio de una de las protagonistas de Úrsula Corberó de la casa de papel una persona ya a nivel internacional estamos hablando como Lali María Becerra ese target importante realmente es muy importante que ellos expresen igual el chino Darín nunca dijo estoy de un lado del otro pero claramente como dijo el profe hace unas columnas atrás o estás de un lado o estás del otro más allá de que lo digas o no lo digas en este caso el chino está en las antípodas de lo que piensa el gobierno de Javier Meirey o eso se deja entrever por sus comentarios la base de Milley es el discurso del odio y si él está en contra del discurso del odio está en contra de la gente que apoya a Milley está en contra de la ciudad de Milley tal cual y el que está en contra de Milley generalmente es un tipo que estudia que se educa que sabe cómo viene la historia por eso bueno obviamente de tal palo tal astilla el chino Darín viene de la escuela de Ricardo Darín que quizá más allá de alguna que otra declaración que ha dicho en los últimos tiempos sobre la política también rescatamos lo que dijo hace algunos años sobre la importancia de estudiar y de saber qué es lo importante que la cultura es importante y que hay que formarse sobre todo para llevar adelante la vida de cada argentino mira toda vez que nosotros sentimos no digo los actores digo los seres humanos toda vez que sentimos que estamos aprendiendo algo que nos estamos acercando a un conocimiento es uno de los placeres máximos por eso es que defiendo tanto el tema de la educación porque es lo único que nos puede elevar un poco nos puede alejar de ciertas de ciertos aspectos de la condición humana que a veces nos tiran para abajo o que nos hacen mostrar zonas un poco más complicadas más complicadas un poco polémicas el conocimiento la educación la cultura atentan contra la soberbia atentan contra el yo tengo razón y vos no empezás a darte cuenta de que hay muchas más cosas relativas de las que uno cree si la sociedad es más culta no sé si es más culta más preparadas tienen menos nivel de confrontación viste discuten desde otro lugar y hay menos violencia eso es sí sí es contundente lo que dice Ricardo Garín sobre la importancia de educarse la importancia de conocer la historia también y la importancia de saber que la cultura y vos estás informado sobre lo que es la historia argentina no es o no va en contra del hambre de chicos del chaco como quisieron instalarlo en los últimos días en las últimas semanas la cultura es super habitaria porque también por ejemplo el inca también se nutre de lo que son las entradas que la gente paga para ir al cine algo que también quieren cerrar pero bueno si uno no estudia o si uno se deja llevar por los discursos de odio que hay en diferentes programas que hay en diferentes canales y que lo dicen diferentes intérpretes quizás puede equivocar el camino y terminar en por ejemplo atacar al chino Garín en las redes sociales como lo vamos a ver a continuación o como también pasó ¿ya? ¿ya lo están atacando? sí, sí pero antes en la precuela de esto Eduardo Feynman hablando Ricardo Garín también tuvo un cruce con el padre del chino en su momento diciendo una fe que me va atrás de la otra atrás de la otra y no que vos fuiste procesado que fuiste preso que sos kirchnerista y Ricardo Garín le contesté lo siguiente mirá lo escuché a usted en un programa en donde usted decía que yo había comprado una camioneta por la mitad del valor original y eso es inexacto y también le escuché a usted decir que yo había sido ya ultra menemista SIC y que ahora hasta hace 5 minutos era ultra kirchnerista ¿se lo escuché decir a usted? sí ¿le puedo preguntar de dónde sacó usted eso? a ver en la década del 90 usted estaba bastante cerca del menemismo pero bueno ¿ah sí? quizás eran... en base a qué dice eso yo fui preso en la década del 90 ¿sabe por qué? fui preso sí por contrabando de autos ¿usted sabe por qué fui preso un viernes por contrabando de autos? hago yo usted está mintiendo en este preciso momento está mintiendo le muestro la causa en este preciso instante está mintiendo pero le muestro la causa la causa la conozco yo mejor que usted ¿cómo usted me va a mostrar la causa a mí? pero ¿por qué? pero porque tengo la resolución de la cámara Ricardo pero a ver usted no sabe lo que dice Eduardo no tiene idea de lo que dice Eduardo yo pagué esa camioneta en cuota señor ¿usted cree que uno va a comprar en contrabando en cuota? pero no lo dije yo piénselo un segundo por favor piénselo un segundo pero no lo dije yo yo fui estafado Eduardo Feynman fui estafado Eduardo Feynman perfecto dígaselo a la justicia no a mí no a mí la justicia ya lo sabe Eduardo Feynman fíjese en la resolución del 2009 miente miente que algo quedará dicen algunos no me acordaba de esto y esto fue ¿cómo es el apellido? no escuché bien el apellido Feynman el periodista Feynman Feynman sí bueno ¿y cómo no va a ser fake new Feynman? se repite se repite se nombre la mentira una y otra vez como lo que pasó con María Becerra con Formosa como lo que pasa con Lali Espósito con lo que supuestamente cobra del Estado como pasó con Ricardo Darín y esta noticia que daba Feynman de que todavía estaba procesado que la justicia todavía pensaba que Ricardo Darín era culpable cuando en 2009 ya la resolución salió a su favor una vida periodística hecha a base de fake news ¿no? absolutamente estamos hablando de Feynman de Feynman no de usted por favor yo vengo acá a desmentirlas vengo acá a desmentirlas la cuestión es la siguiente que no solo lo sufrió el padre sino que ahora el hijo empieza a sufrir las consecuencias de quizás hablar políticamente porque en las redes sociales como le decía el profe recién ya empezaron a darle con un caño al chino Darín mirá tenemos el tweet de hace unas horas en donde le pegan al chino Darín un tal Javier Milekowski que también fue retuiteado por Javier Milei hace no mucho tiempo con lo cual no me extrañaría que en los próximos días lo retuite es el grupo de los trolls es el grupo de los trolls de Javier Milei ahora estaba en algún palco del congreso seguro dice el chino Darín es una especie de nene bien acomodado que no tiene ningún talento salvo el de ser el hijo de Ricardo típico zurdo con iPhone dice la cuenta de Javier Milekowski en donde bueno comparten la nota en la que el chino Darín critica a Javier Milei entonces para estos trolls libertarios para Javier Milei para la gente que quizás no está afín a lo que dice el chino Darín y que realmente ahora van a empezar a creer que es hijo de y que no hizo nada en su vida le traemos la trayectoria del chino Darín para que la vean por ejemplo en televisión hizo Los Únicos hizo Vidas Hijo de Rock and Roll que fue muy buena en Telefe hizo La Embajada hizo El Reino que tuvo dos temporadas en Netflix y la rompió toda y tenemos también lo que hizo es la precuela del gobierno de Mila y el reino por eso habla todo el tiempo citas bíblicas todo eso exacto y tenemos y tenemos también El Ángel que le hizo en 2018 cine La Odisea de los Giles ¿Quién no vio La Odisea de los Giles? La Odisea de los Giles La Noche de 12 Años es la película que muestra cómo se vivió la represión en Uruguay uno de los protagonistas hace de Pepe Mujica es una película terrible actúa muy bien el chino Darín exactamente durante la tormenta historia para no contar hay un montón infinidad de de obra que hizo el chino Darín por eso encasillarlo en NB en Hijo de Ricardo me parece que es algo que ya tenemos que empezar a desterrar desde ahora porque si no después la ola crece posiblemente nosotros no paremos la ola pero al menos estamos acá para decir che mirá esto va a pasar como pasó con Carla Peterson como pasó con Lali Espósito como pasó con Lali y con María Becerra y como va a pasar con quien se oponga al gobierno de Javier Leigh igual acordate lo que te digo la clave es si es mujer o no para Miley es verdad eso si es mujer la va a matar y si es hombre no se animan tanto es verdad porque es misógino habría que ya es una cosa de apostar a ver a qué mujer va a atacar pero eso sí porque la verdad es el cuento de la criada esto que estamos viendo es el cuento de la criada si no la vieron recomiendo ver para entender Franco Formoso muchísimas gracias la verdad que gratificante el mensaje de cada día del señor mensajero tenemos un informe sobre sobre el campo y demás ahora vamos a hablar con Pedro Perito está Spohabro estuvo Miley estamos en el medio del debate si las retenciones sí retenciones no devaluación sí devaluación no para el campo vamos a ver qué sucede pero yo te invito a ver esto mirá ahí lo tenés y la provincia de Buenos Aires la verdad es que es un muy buen ejemplo de que no se puede tomar como contradictorio campo de industria ciudad y pueblo que no se puede tomar como contradictorio interior y Buenos Aires sino todo lo contrario la seguridad no se construye ni con marketing ni con discurso depende de contextos pero se construye con formación con inversión y con el conocimiento de cada ámbito creo que seguir creyendo en la mitología de que hay que decidir a todo estado o a todo mercado es algo que realmente no solo es anacrónico sino tremendamente falso no hay claridad no hay claridad todavía cuál va a ser la propuesta que hace el gobierno de la nación con las provincias si las provincias el año pasado perdimos muchos recursos y entendimos también en muchas oportunidades que nos tenemos que arreglar con nuestros recursos pero nosotros también tenemos reclamos que hacer la nación mire a veces el debate de estos últimos días fue el dinero o los recursos que le debían 18 provincias al gobierno nacional pero también hay provincias como la de Santa Fe que el gobierno nacional le debe a Santa Fe a nosotros el gobierno nacional nos debe 600 mil millones ¿qué opina del rechazo al pacto de mayo? Bueno, yo hablo por mí yo creo que esos 10 puntos que planteó el presidente son parte de los puntos que necesita la Argentina en donde nos tenemos que poner de acuerdo así que si bien el presidente los planteó en el Congreso yo salí a apoyarlos por convicción no porque espere nada a cambio sino porque creo que ese es el camino que necesita la Argentina El presidente en su propuesta lo dijo así y yo creo que es una cuestión natural que en las conversaciones con los gobernadores como muestra de buena voluntad recíproca hacia un pacto el 25 de mayo tratemos los temas que a cada una de las partes les interesa los gobernadores están preocupados por su situación fiscal a partir del recorte que se hizo durante la gestión anterior por el famoso tema del impuesto a las ganancias y la nación también está interesada en algunas normas que estaban dentro de la ley bases y que nosotros consideramos necesarias para hacer para acelerar el proceso de crecimiento de desarrollo de la Argentina ¿no? El presidente también lo ha expresado eso con mucha claridad podemos gobernar así solo que va a tardar más tiempo agrega el sector productivo no solo más fuerte de la Argentina sino que es el más productivo de todo el mundo porque como dije siempre con la carga que tienen que puedan seguir produciendo es fruto de un milagro y ese milagro es porque son los mejores del mundo así que en primer lugar felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar que son el corazón de la Argentina porque las empresas públicas son aguantaderos ¿sí? de la política la usan como caja de la política digamos y la llenan de empleados o por ejemplo ahora digamos están llorando por TELAM hay un delincuente que dice cierra TELAM como si fuera importante en términos de gasto público yo diría si no es importante ¿por qué no la pone de la de no, no, la de él? ¿el alido fiscal a las provincias está sujeto a la aprobación de la ley? obviamente digamos que es parte de un programa integral y si no se logran alinear en el programa integral no se pueden hacer ese tipo de reformas ¿se levanta el cepo presidente? la idea es levantarlo lo antes posible más bien terminemos hábitat de años el desequilibrio del blanco central lo vamos a levantar seguimos en Argentina Política le doy la bienvenida a nuestra compañera Sofía Solari Arena ¿cómo te va? muy bien hace mucho no te veíamos exactamente estaba de vacaciones muy bien así estamos porque todavía hay derecho todavía hay los trabajadores claro a lo último todavía sí pese a lo que diga y quiera mi ley bueno hay un gran debate sobre el tema del campo sobre todo lo que se viene sobre el tema fiscal digamos impositivo sobre todo es una de las discusiones que se van a dar con los gobernadores y uno de los temas va a ser ganancias y además retenciones ¿qué va a pasar con las retenciones en nuestro país? recordemos que mi ley asumió prometió que quería eliminar retenciones se dio cuenta que no pudo evidentemente y aparte le sirvió para recaudar pero le dio una bruta devaluación al campo para conformarlo hay que ver qué hace mi ley ahora si sigue con esa modalidad si no si vuelve a subir el dólar oficial ¿qué va a hacer con las retenciones? Macri le pasó lo mismo con las retenciones prometió que iba a sacarla cero cero es una barbaridad y cuando subió cuando llegó no cumplió la promesa porque además el fondo no está de acuerdo después fue al fondo y el fondo no está de acuerdo porque el fondo dice vos me tenés que pagar la deuda y la verdad que para eso tenés que recaudar impuestos y lo ideal es que recaudes impuestos lo que más tiene y lo que más tiene son los responsables de las exportaciones agrícolas ganaderos de la Argentina entonces dice vos tenés que seguir cobrando retenciones si no no me podés pagar claro hoy Guillermo Franco dijo el gran deseo del presidente es contrario a lo que él está ejecutando en este momento o sea lo que está diciendo es que el deseo es eliminar las retenciones el tema es que con este a ver hay un tema con el CEPO porque cuando mi ley dice en julio voy a sacar el CEPO se abre un interrogante así grande con respecto al campo el campo para qué va a liquidar ahora con el CEPO porque uno esperara la salida del CEPO para liquidar y tener los dólares crocantes crocantes una arriba de la otra exactamente por eso hay que ver qué pasa lo tenemos a Pedro Peretti en comunicación telefónica ¿nos escuchás Pedro? yo los escucho perfecto ustedes no sé te escucho perfecto ¿cómo estás? buenas tardes noches acá te saludamos Jonathan el profe Cristian Ciminelli y Sofía ¿cómo estás? ¿bien? muy bien un gusto compañeros te presento bien de la Federación Agraria un hombre del campo ¿te gusta que te digan un hombre del campo? no me molesta pero no 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 describe exactamente yo soy un chacarero campo popular ¿ahí te va? ¿cómo? un hombre del campo popular sí yo soy un populista chacarero escritor hincheñuve fanático y de la periferia periférico chacarero absolutamente periférico eso es lo que estoy a 300 kilómetros de los círculos de poder con lo cual a veces juega a favor y a veces en contra bien un chacarero populista ¿qué crees que va a pasar con todo este tema de las retenciones sí retenciones no devaluación sí devaluación no conviene esperar al CEPO para que liquide el sector agrario ¿cómo la ves vos? y si no devalúan no hay liquidación los números del campo hoy son muy malos hay una inflación en dólares muy alta en los insumos agropecuarios y el precio de los de los commodities entre ellos la soja bajó está tocando niveles bajísimos acá en el campo todo el mundo espera una devaluación porque la verdad que esta devaluación que hizo de 118% en el campo no impactó del lleno porque Massa había sido muy generoso con el sector agropecuario demasiado generoso había sido y vos no te olvides que estaba al pie el programa de incremento exportador que tenía un dólar de casi 700 pesos y después en el dólar de 800 no expresó toda la devaluación en el precio y sí expresó el 100% de aumento de las deudas en dólares que el sector estaba totalmente delogarizado ¿qué te quiero decir con esto? que los que debían en dólares le aumentó el 100% la deuda pero el precio de los cereales aumentaron a un 20 o 30% o sea que el campo hasta ahora no la había esa es objetivamente lo que ha pasado o sea vos decís que habrá una devaluación ¿de cuánto se espera la devaluación? y no eso ya escapa a mí mismo de estos conocimientos de economía lo que sí te digo es que acá la consideran inevitable vos con el que hablas el sector se queja lo que pasa es que hay una ventaja que tiene mi ley que tiene una gran protección ideológica en el campo el campo entiende a diferencia de nosotros que este es el rumbo correcto del país sin impuestos sin controles sin regulaciones sin nada hoy estos dos meses aumentó el 20% la exportación de carne se la llevó el 80% se la llevó China dentro de un mes un mes y medio dos meses yo quiero ver a cuánto está el precio del asado o sea que acá acá nadie discute nadie tiene en la cabeza el precio de los alimentos hace 90 días que están gobernando no escuché un solo funcionario que hablara del precio de los alimentos ni uno solo despreocupación absoluta ¿y con respecto al CEPO? ¿cómo? ¿con respecto al CEPO que no conviene el campo no le conviene esperar a la liberación del CEPO que está prometiendo mi ley? y yo creo que van a esperar yo creo que van a esperar la liberación del CEPO o una devaluación no hay otra alternativa me digo no hay otra alternativa en la cabeza de estos tipos o no te olvides que acá hay una cosa que nadie toma en cuenta que el chacarero el productor agropecuario genuino ha desaparecido hoy está en mano la producción agropecuaria en mano de los cules de siembra y se ha vendido ayer el primer campo creo que en el mundo o en la República Argentina por un sistema en donde vos compras de 100 dólares para arriba vos pones 100 dólares y compras a lo mejor 10 metros de campo eso significa el 0,01% del total de campo y se lo das a trabajar a un full de siembra o lo rentas y tenés un retorno por eso esa es la negación absoluta de la soberanía y la seguridad alimentaria de la producción de alimentos de la agricultura con agricultores de todo lo que nosotros conocíamos vamos camino a una cosa que es como bien dijo Kicillof es un un proyecto un ensayo extravagante que estamos viendo no sé dónde va a terminar esto que es la financiarización de la agricultura de la agroganadería totalmente totalmente si acá no queda más productor agropecuario que no queda muy poco el 70% de la tierra se trabaja la trabajan los cules de siembra yo digo nadie se preocupa de estos temas nosotros tampoco nos preocupamos ojo eh el campo nacional y popular tampoco toma en serio este problema nunca lo he discutido seriamente y cuando lo discute o toma alguna medida lo único que toma son los mismos instrumentos teóricos que le brinda el neoliberalismo agrario para analizar la agricultura y propone las mismas cosas yo creo que nosotros también tendríamos que cambiar y darnos cuenta que hay una nueva realidad hay una nueva opinión pública hay un montón de cosas nuevas en la república argentina a partir del surgimiento de este fascismo Pedro ¿cómo andas? Cristian Simineri te saluda vos recién hablabas del blindaje ideológico que tiene Milley en los sectores del campo hoy fue a Expo Agro y los popes de Expo Agro lo abrazaban risas saludos lo cierto es que no anunció nada salvo que se me haya pasado algo ¿cómo viste la presentación de Milley ahí en Expo Agro? y lo vi con este tema de llevar un mensaje a los sectores del campo que lo apoyan como que sea con la presencia yo creo que va a devaluar ese va a ser el mensaje ahí estaba al lado de él vos fijate dos detalles no fue con Vilela que es el secretario de Agricultura fue con Esper que tiene campo acá muy certita él y los hermanos tienen campo en Mariano H. Alfonso y y está muy cerquita de acá también el papá de Milley trabajó campo acá en Villa Mugueta en donde vivían los abuelos de Milley así que trabajó campo acá así que conoce bastante el tema del sector agropecuario al padre le fue mal en el campo se disparó una noche y no le pagó a nadie ahí en Mugueta y se fue con se fue con lo puesto pero 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 yo creo que que la devaluación o o o la eliminación del CEPO lo que sea es lo que está esperando el sector agropecuario para mejorar el tipo de cambio y poder liquidarle ¿no? Axel Kicillof que lo nombrabas antes habló ayer te cambio un poquito del eje pero me parece que es algo que vos venís siempre reclamando y que el único que escuché que lo volvió a poner en agenda fue el gobernador ayer en uno de los siete puntos creo que fue el último si no me equivoco en la apertura de sesiones que pidió por el dragado del canal Magdalena que nos parece una agenda que quedó años luz pero para nuestra economía y para nuestra soberanía es indispensable sin ese canal seguimos dependiendo del puerto de Uruguay lo cual es una locura ¿cómo viste la apertura de sesiones? digo también porque te referías al campo popular y para ver cómo se van acomodando los melones de este lado bueno yo lo veo extraordinario lo de Kisi me parece que ha sido un discurso histórico la historia va a recordar este discurso cómo se plantó y encima en Magdalena es una cosa extraordinaria es paso único en el mundo vos sabés que vos sabés que hay una cosa extraordinaria vos sabés que hubo una guerra en el canal de Suez se hizo el canal de Suez para achicar el flete se hizo el canal de Panamá para achicar los fletes los útiles están bombardeando los barcos en el Mar Rojo ¿por qué? para obligarlos a hacer un flete mucho más largo y acá está el otro flete la Argentina es al revés es un país totalmente distinto acá se paga el flete más largo el canal Punta Indio es 76 kilómetros más largo 50 metros más angosto y un canal de una sola vía con el cual el 65% de los atasques de barcos se producen en ese canal con lo cual eso el barco parado el tiempo es oro dice el refrán y el barco parado tiene un costo enorme eso es una transferencia brutal no solo a los uruguayos sino a las compañías navieras que hacen un flete más largo absolutamente innecesario ¿quién paga el flete? siempre siempre el flete lo paga el productor agropecuario siempre el precio internacional menos retenciones menos gastos menos fletes y eso es lo que te paga o sea que nos obligan a pagar un flete más largo que significa según lo calculó el CEPA entre 80 y 154 millones de dólares al año que pagamos de más de más por ir a un lugar más largo o sea que es una cosa increíble y la mesa de enlace y la mesa de enlace en vez de poner el grito en el cielo en vez de defender el bolsillo de sus representados ¿qué hace? defiende el bolsillo de los tipos que te quieren hacer ir más por más lejos mirá nosotros vamos a publicar una infografía ahora en un artículo que estamos escribiendo para página en donde mostramos cómo se ha compuesto es un trabajo de Luciano Orellano que estuvo allá en el puerto de Montevideo de cómo se ha transformado eso en un paraíso fiscal con empresas navieras de todos los lugares del mundo en donde ahí hacen lo que se llaman las empresas táscara que es fragúan los precios de transferencia o sea subfacturan o sobrefacturan las exportaciones de acuerdo como le convenga y esto significa que la Argentina se pierde entre 1800 y 2400 millones de dólares según un trabajo de los fiscalistas Gallero y compañía que han escrito un libro extraordinario que se llama el mito de los impuestos digo es un verdadero disparate la República Argentina la República Argentina no se entiende es el único país del mundo en donde pelea por pagar más flete no menos flete es una cosa increíble el único que plantea las cosas en Z es que hicieron yo te muestro el seminario que se hizo en la Cámara de Diputados de Santa Fe es delirante pequeños productores defendiendo pagar más caro el flete que menos me hizo acordar lo que le decía Bilardo a los jugadores cuando en el Mundial de Italia en el 90 en el entretiempo viste que Brasil nos venía peloteando le dijo muchachos los de amarillo son los contrarios no podés darle la pelota siempre a los otros Pedro te interrumpo igual en mi vida te lo aclaro te interrumpo un minuto Pedro ahora seguimos la entrevista tenemos una información de Último Momento Último Momento se cayó la cumbre de gobernadores por el pacto de mayo francos admitió que no irán todos juntos si es una información que la pueden leer en el destape web y es a partir de una entrevista que dio hace minutos nada más Guillermo francos donde dijo que hay varios gobernadores que no quieren ir que no pueden ir y otros que no quieren ir de esta manera se va deshaciendo un poco el anuncio rimbombante que habían dado de reunir a todos los gobernadores de cara al pacto de mayo este viernes en Casa Rosada bueno están diciendo en principio que lo partirían en dos o en tres que a su vez tampoco sería presencial algunos gobernadores irían o se conectarían por Zoom este viernes otros posiblemente entre el lunes y el martes mencionó principalmente a Orrego de San Juan y me parece que al gobernador Mendocino que aludió que estaban en conferencias importantes afuera del país como tratando también de moderar un poco la convocatoria que se les cayó no es lo que habían presentado terrible primer fracaso en lo que es el pacto de mayo el anuncio de Javier Millet obviamente el presidente evidentemente no va a estar porque el presidente iba a ir si van varios digo si le vacían la reunión de gobernadores lo que pasa es que es insólito o sea presenta un pacto de mayo donde les dicen los conmina a firmarlo si no no le dan fondo y le dicen es esto lo que vamos a hacer y es evidente que no lo negoció porque no va nadie porque no habló con nadie es una autocracia es el solo el que decide todo y luego no le dicen pero flaco habla antes conmigo explícame lo que querés hacer decime que tengo y que no tengo es insólito hace un par de minutos Yarsora dijo en una entrevista que no le habían notificado antes de anunciar el pacto de mayo ustedes se acuerdan cuando vimos el discurso que ni bien dijo Córdoba lo poncharon a él y él estaba medio asintiendo pero se lo tomó por sorpresa ahí en ese momento o sea no le estabas avisando al gobernador anfitrión de ese pacto lo que pasa es que le avisó a Conan eso sí Pedro vos cómo ves la situación con respecto a los gobernadores y todo lo que está pasando a nivel político en el país yo creo que no está bien de la cabeza yo creo que hay que decir las cosas como son yo creo que no está en su sano juicio muchachos digamos las cosas como son es urgente el tema acá de los tipos serios que hay en este país se pongan de acuerdo y toman las cosas como tienen que hacerse a ver esto es loco es una cosa de loco lo que plantean todas las cosas de las barbaridades que uno lo escucha decir hoy lo escuché en la esponchaca dice no tenemos un éxito bárbaro es todo extraordinario echamos 50.000 tipos dejamos 200.000 sin planes sociales una cosa es loco yo no entiendo realmente ahora yo lo que no entiendo tampoco con todo respeto y no me quiero meter porque yo soy muy periférico como dice el profe a ver ¿qué hace la CGT? explíquenmelo se mandaron un parazo el 24 de enero un paro que creo que no lo evaluaron en su dimensión porque yo te puedo decir que la esponchaca se hace hoy en San Nicolás en San Nicolás hubo una manifestación de cuatro cuadras en Villa Constitución impresionante y está cerrando así tenés razón acá se habló mucho perdón que te interrumpo acá se habló mucho de lo que pasó acá pero efectivamente fue muy potente y unas movilizaciones muy grandes en la mayoría de las ciudades del país de hecho hay hoy protestas muy grandes la protesta docente en Córdoba ahora es increíble o sea cuadras y cuadras miles de docentes movilizados los medios no lo muestran claro porque el truco es ese es no mostrar que en todos lados pasa lo mismo está bien perdón pero es muy importante totalmente escucha una cosa Rosario de Nado Cuento increíble reconquista digo no se dieron cuenta el paro que hicieron los tipos de la serie o se dieron cuenta digo acá lo que hay que tratar es de que coincidan todas las luchas en una lucha si no esto no 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 va a funcionar digo acá hay que tratar de que alguien lidere todo esto y claro yo después vi la reunión y lo que le dijo la encargada del fondo a Gerardo Martínez cuyo principal asesor es Juan Carlos de Pablo entonces uno después empieza a entender un montón de cosas de por qué viste de que evidentemente hay una negociación ahí con un sector del sindicalismo que le han dicho muchachos levante la pata pero yo creo que acá hay que se largue el que se largue desde el punto de vista gremial a convocar a la ciudadanía pero por favor no hace falta digo se va a llevar puesto a la CGT y a todos los que no se adhieran a ese plan de lucha pero acá hace falta un plan hace falta un plan que diga 48, 72, 96 y después una semana y después lo que sea digo pero acá hace falta algo serio que enfrente y que obligue y que genere volumen político para llevar a este tipo que haya juicio político porque estamos en manos de un delirante muchachos a ver digamos la verdad nadie vos con el que hablas yo hablo con mucha gente de derecha y de mucha guita no de poca de mucha guita y que no son del palo y que no son kirchneristas y que después que terminan de hablar conmigo se pasan alcohol por las manos pero escuchame una cosa pero no hay un solo tipo que no te diga que el presidente no está en su sano juicio se cayó la cumbre se cayó la cumbre de gobernadores después ampliamos el tema lo lees en el destapeweb.com Pedro vos querés referir a lo que decías recién ¿crees que va a haber alguien que le suelte la mano del sector agrario a mi ley en un momento o lo va a acompañar hasta la puerta del cementerio? El sector agrario mayoritariamente está representado por Macri por el PRO los productores agropecuarios son de una derecha la verdad que les incomoda mi ley por esto que te estoy contando porque ninguno todo el mundo te dicen que es un loco nadie lo toma en serio a ellos les hubiera gustado otra cosa pero evidentemente con tal de que no vuelva el kirchnerismo son capaces de de ir a no sé a cualquier lado ¿no es cierto? yo creo que ellos el enemigo principal que tienen la tibia principal la tienen con nosotros no con no con mi ley se van a bancar en lo que sea ¿le fue mal con el kirchnerismo a los sectores agropecuarios? ¿cómo? ¿le fue mal con el kirchnerismo a los sectores agropecuarios? no, le fue muy bien hoy se lo dije a un muchacho que estaba acá en el campo un ingeniero digo ¿cuándo tuvimos mejores años que el 20, 21, 22? fueron años extraordinarios récord de venta de camionetas récord de venta de maquinaria agrícola récord de compra de departamentos récord, récord, récord el esquema económico y nos metieron tres paros y dos movilizaciones no sé si ustedes se acuerdan con un tractorazo en capital federal entonces te das cuenta que el problema no es económico ahí el problema es ideológico y también tenemos una parte de culpa de nosotros porque nunca hemos hecho una política para reconciliarlo con una parte de la pequeña y mediana burguesía rural tenemos que tener alguna política agropecuaria tenemos que discutir una política agropecuaria y hay que tratar de dejar de comprar las ideas de la mesa de enlace como si fueran como si fueran una cosa extraordinaria y que nosotros la llevamos a cabo y por eso la gente nos va a votar mira nunca nadie le hizo más concesiones a la derecha agropecuaria que masa le dio todo lo que pedían estamos hablando de un dólar de casi 700 pesos hace 6, 7 meses atrás y ahora está 800 con la devaluación fíjate si le habrá dado ¿no es cierto? le sacó todas las retenciones a las economías regionales le puso retenciones cero le sacó la retención al maní que es un cultivo ultra mega rentable más rentable que la soja se exporta la mayoría todo claro le hizo todo todo lo que había le pedía a la derecha le hizo perdimos donde mejor no fue fue 75 a 25 y en la zona manisera perdimos 80 a 20 entonces te das cuenta que imitando a la derecha no es la solución del campo nacional y popular es preferible morir con la bota puesta que copiar ¿qué te parece a vos? ¿cuáles serían las medidas que habría que ir adoptando en ese sentido? vamos a tratar de pensar en el futuro en qué uno puede proponer ¿no? bueno yo estoy terminando un libro ahora que después se lo voy a hacer llegar por favor en donde proponemos 42 medidas que hay que tomar en distintos rubros segmentación de retenciones el programa de vuelta la chacramista el consumo de cercanía urbanizar el debate rural una serie de medidas que están que hay que discutirlas que parten del acervo histórico del peronismo tenemos que peronizar el discurso agrario tenemos que volver a Perón tenemos que volver a lo que hizo Perón o supuesto a Yornado a los tiempos no copiar a la derecha hay que terminar con el menemismo rural que tenemos todos los dirigentes nuestros y funcionarios sacando algunos honorables y todos dirigentes que vienen de la derecha al área nosotros tuvimos de viceministro de economía al vicepresidente de la bolsa serial de Buenos Aires que ahora es funcionario de este gobierno y Guillermo y Franco fue presidente del banco provincia de Buenos Aires de Scioli digo y Milela el secretario de agricultura fue funcionario de Scioli digo entonces tenemos que terminar con eso de que el peronismo le pone la cara para hacer la política de derecha te putean a vos y después lo votan a los otros es una cosa que no sé cuál es el negocio de eso quién le vendió esa fórmula tan extraordinaria a Alberto Fernández Pedro me explicás lo de las retenciones porque Milei creó retenciones nuevas bueno a la industria en hablar pero a las economías regionales le quería poner después dio un paso atrás le puso la mitad y sin embargo no hubo ningún tractorazo no vimos ni que se prendieran los tractores mucho menos que llegaran acá a Buenos Aires pese a ese anuncio de retenciones por la devaluación al campo le seguía conviniendo y si esas retenciones se mantienen les va a seguir conviniendo igual o van a necesitar la otra devaluación y así no no a ver las retenciones son un instrumento de política económica nunca per se se determinan la rentabilidad nosotros durante todos los 90 tuvimos retenciones cero cero retenciones hubo durante toda la década del 90 y perdimos 103 mil productores agropecuarios se hipotecaron 12 millones y medio de hectáreas solamente en el banco reacción se pulverizaron 900 mil puestos de trabajo 600 pueblos en el interior profundo estuvieron a pronto de desaparecer esa es la salida de Felipe Solá de Cavallo y de Menem y había retenciones cero cero retenciones después pusieron retenciones y con Néstor primero con Dualde y después con Néstor y no se fundió nadie y se deshipotecaron las 12 millones y medio de hectáreas o sea que acá el problema tiene que ver no solamente con retenciones hay una serie de combinaciones porque las retenciones pueden estar o no estar son un instrumento de política económica no un fin en sí mismo la derecha lo transformó en un fin en sí mismo lo ideologizó y generó detrás de ella toda una trinchera para enfrentar a los gobiernos populares y tuvo la habilidad la habilidad de sumar a toda la pequeña y mediana burguesía rural y a la gente de las ciudades que no tiene una maceta bajo el lema todos somos el campo la gran novedad ideológica de estos tiempos es que la derecha ruralizó su discurso político asumió a partir del 2008 ruralizó su discurso político y nos ganó en todos en todos los territorios del interior profundo se provincializó por eso es una derecha tan fascista porque el fascismo siempre es provinciano como dice Federico Pelini el fascismo nace en las provincias nace en el conservadurismo la derecha asumió lo peor del conservadurismo provinciano argentino y lo trasladó a la ciudad y lo urbanizó y nos ganó las elecciones con eso esa es la novedad ideológica de este tiempo no otra desde mi punto de vista la última cortita tuviste noticias de algún extranjero que esté comprando tierra allá eso está encaminado de hecho que es un interés que tiene el gobierno que dijo para qué queremos una ley de tierra no tierra van a comprar porque la tierra está barata la tierra en la argentina en relación a Estados Unidos o a los otros países está barata y lo que pasa es que hay pocas tierras en venta grandes porque la tierra en la argentina es una reserva de valores un bien de prestigio social tiene otros componentes no solo el precio productivo de lo que te deja una hectárea de tierras eso es otro debate que nosotros algún día tendremos que dar que tendremos que tener un instituto de colonización agraria que permita el Estado entrar en el mercado de tierras comprar tierras y generar proyectos productivos con sentido estratégico vinculado con la soberanía y seguridad alimentaria de la nación nosotros tenemos que ver si seguimos teniendo esta política láctea que nosotros tenemos en donde cada vez hay más dos tamos en donde tenés un tamo acá en Menado Tuerto que es el tamo de Einstein y de Crescult que tiene no sé seis mil vacas tabuladas y no queda más un tamo en la derecha es el modelo lácteo que nosotros queremos no vamos a discutir nunca la leche como parte de la seguridad nacional no solo de la soberanía un pueblo mal alimentado es un pueblo que no se puede defender ni de un ataque de mosquitos a ver si se entiende entonces la leche el pan y la carne deben ser instrumentos declarados esenciales para la seguridad nacional entonces no puede haber ningún pibe ninguna piba ninguna madre que tome menos de 20 litros de leche por mes que coma los 90 kilos al año de carne de harina que se consumen y los 45 kilos de carne digo eso eso es una política de defensa de un país que se precie como tal después de la otra manera si son una colonia te da lo mismo que los pibes coman o no coman después le tenés que hacer manejar una computadora para que maneje un misil y no sabe ni prenderla ¿se entiende lo que digo? perfectamente Pedro te agradecemos muchísimo este contacto y esperamos el libro y esperamos el libro mirá que lo prometido se los voy a alcanzar está madurando ya tenemos no, no, no lo vas a presentar acá no lo vas a alcanzar lo vas a presentar acá en el piso te esperamos sí, sí, sí estamos hoy trabajando con Gaby Stoppelman y con Alejandra Dixon que son dos genias correctoras y y los vamos a dale es mi libro número 14 y te voy a decir una cosa yo como saracho no pasé la secundaria ojo te mandamos un abrazo muy grande Pedro Peretti chacarero del campo popular según lo dijo él así que yo lo voy a despedir así chao Pedro muchas gracias gracias compañero muy amable gracias chao nos vemos también la despedimos a Sofía Solari Arena sí les hago un breve adelanto mañana va a ser un día muy caliente en el Ministerio de Capital Humano porque están convocando dos movilizaciones advirtiendo despidos en centros de primera infancia y también en la Secretaría de Cultura que están los trabajadores denunciando que va a haber o están pidiendo recortes del 30% dos notas que pueden leer en el destape web de Gino Viglianco y de Santiago Balatorio terrible seguimos con Argentina Política en segundos nada más viene el intendente de Pilar Federico Achaval quedate ahí el extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial el otro día se hizo pública una resolución ministerial del Ministerio de Capital Humano que pone en jaque nuestra universidad una resolución que atenta contra la construcción colectiva de la Argentina de una provincia de Buenos Aires y un Pilar y un Pilar más justo como pilarense queremos nuestra universidad no te puedo explicar las palabras porque le da mucha tristeza que a tantos años esperando esto y que se tome esta decisión es un retroceso en nuestra educación es una locura porque la gente viene trabajando hace mucho tiempo con esto yo fui estudiante sigo estudiando y no tuve esa oportunidad de poder estudiar acá en Pilar y me gustaría mucho creo que a todos me gustaría que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad de tener la universidad en Pilar apoyemos a nuestra universidad primero es el sueño de toda la comunidad de Pilar nosotros hicimos un trabajo durante más de tres años para sacar y que se sancione la ley de creación de la Universidad Nacional de Pilar y la resolución del gobierno actual justamente intenta frenar el surgimiento el crecimiento la posibilidad de que los pibes y pibas de nuestro querido Pilar puedan tener trayectoria educativa completa decidimos obviamente defender ese sueño colectivo de la universidad y recurrió la rectora a la justicia y la justicia respaldó la creación de la Universidad Nacional de Pilar para nosotros eso es una gran noticia entendemos que la Argentina sale adelante con más y mejor educación no con menos ante el ajuste que están sufriendo las 23 universidades nacionales localizadas en nuestra provincia y los intentos de frenar la puesta en marcha de tres nuevas universidades en el Delta en Pilar y en Ezeiza seguiremos defendiendo el derecho a la universidad pública y gratuita mediante el programa Puentes ya incorporamos 55 municipios a la red bonaerense de centros universitarios inauguramos 21 nuevos centros universitarios y aseguramos el dictado de 81 carreras con más de 4.000 alumnos inscriptos en nuestro nuevo contexto no solo continuaremos con el programa sosteniendo las carreras ya lanzadas sino que vamos a concluir las obras en ejecución para poder sumar en el interior de la provincia 20 nuevos centros universitarios que se encuentran hoy en construcción seguimos en Argentina Política le damos la bienvenida al intendente de Pilar Federico Achaval ¿cómo estás? bien muy bien por suerte bueno estuviste ayer veíamos ahí en la apertura de sesiones de la provincia de Buenos Aires y hoy tuviste tú apertura de sesiones sí estuve acompañando al gobernador Kicillof ayer en la apertura y obviamente nosotros cada uno de nosotros en nuestros municipios con la misma dinámica frente a los concejales plantear las políticas entendemos que vamos a poder desarrollar en el próximo año y particularmente fijar una posición política la situación en la provincia de Buenos Aires es similar gobierna quien gobierna cualquier partido digo me imagino que vos tendrás diferentes cuestiones que también comparten no sé intendentes del radicalismo del frente renovador también sí distingo digamos la situación de la provincia de Buenos Aires no es lo mismo un gobierno que un gobierno porque hoy que estamos gobernados por mi ley mucha de la obra pública que estaba en la provincia de Buenos Aires esos sueños que teníamos nosotros de transformar nuestros barrios con agua y cloaca o con obras hidráulicas grandes hoy están paralizadas está todo que tiene que ver con nación está parado está todo parado claro ahora sí durante los últimos cuatro años nosotros vimos y acudimos a un montón de reuniones nosotros como intendente del peronismo y siempre encontrábamos de parte de la provincia y del gobernador Axel Kicillof esa idea de que a él le toca la responsabilidad sobre los 135 municipios que los fondos que llegan a la provincia de Buenos Aires se reparten mediante distintas ecuaciones económicas que siempre planteaba el gobernador y que por ende le tenían que llegar a todos los municipios independientemente quien gobierne por lo menos esa fue la forma de trabajar en los últimos cuatro años no, igual no es lo mismo porque cuando gobernaba Vidal cerraban escuelas y con Axel se abren escuelas o sea, no es lo mismo gobernan con un gobierno que otro sí, un poco a eso hacía referencia nosotros en Pilar con el gobierno anterior el de Vidal no tuvimos ninguna inauguración de escuela y durante los últimos cuatro años y con la gestión del gobernador Kicillof inauguramos 24 nuevas escuelas 24 nuevos establecimientos pero mire la diferencia a ver si se entiende el tamaño ¿no? de la diferencia que hay sí y para nosotros es la idea siempre es saber que esas escuelas hoy abren las puertas abrazan a nuestros pibes y pibas le dan la le abren la puerta a la comunidad es el lugar donde nosotros queremos que además la sociedad se vincule que los chicos sean los primeros lugares en donde se encuentran con sus compañeros pero que también sea la primera ventanilla del Estado ¿no? qué lindo es que la primera ventanilla del Estado sea la escuela para los jóvenes lo que pasa es que eso que nos da tanto orgullo yo te escucho decir eso y digamos la alegría que tenés de poder brindarle eso a tu comunidad ¿no? pero hay otros que por el contrario creen que está mal hacer eso ¿no? y disfrutan si no gastan un peso por ejemplo en abrir una escuela claramente estamos en posiciones contrarias digamos a los que sostienen eso hoy parte de lo que decía en el discurso de apertura de sesiones que sería muy interesante que vayan a Presidente Derqui que era la localidad donde dice la apertura de sesiones y vean como el Estado cuando gobierna en favor de la gente tiene la posibilidad de inaugurar un hospital mejorar cuatro salas de atención primaria inaugurar un club para que los chicos vayan a hacer deporte totalmente gratuito en Presidente Derqui habíamos inaugurado además la primera escuela secundaria primaria que se construía después de 22 años y la primera escuela secundaria que se construía después de 13 años entonces en vez de tomar medidas y medir a ver si tenían un like más o un like menos que vayan a ver lo que significa el Estado gobernando a favor de la gente recién fuera del aire contabas el retroceso que hubo y cómo cambió todo que hace unos años estabas entregando netbooks o notebooks y ahora estás en... nada cambió la situación y hay que estar atento a lo que pasa con los útiles de los chicos es que nosotros claramente entendemos la idea de un Estado presente y que ese Estado presente garantice igualdad de oportunidades y creemos además lo decíamos recién que la educación es la gran política pública para generar igualdad de oportunidades y en ese contexto formar a los chicos y chicas de nuestras escuelas para la educación del presente y del futuro implica también garantizar a aquel que no la puede tener una netbook o una notebook para poder estudiar hoy la verdad es que frente a este gobierno y quiero decir una cosa más en las escuelas el tema de la netbook está muy interiorizado en los chicos ellos saben perfectamente que cuando nos van a entregar la netbook digamos nos lo plantearon durante mucho tiempo y tuvimos que explicar bueno en una política pública que se realizó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que el gobierno de Macri la suspendió y la levantó eso obviamente implica un atraso que un montón de jóvenes no la recibieron cuatro años en el gobierno de Alberto se había vuelto a iniciar ese proceso y ahora de vuelta cortan la posibilidad de que los chicos reciban digo que es muy para nosotros es muy importante cuando uno va a la escuela y escuchar porque también se da cuenta que los jóvenes son conscientes de que la educación es el camino que tienen que seguir para transformar yo no digo que todos los chicos cuando vos les preguntás el primer día si quieren volver a clases o seguir de vacaciones dicen quiero volver a clase la gran mayoría que está con sus amigos pero si son conscientes de la importancia de la educación para su futuro nosotros creemos que el Estado tiene un rol en garantizar ese derecho Federico no yo porque estamos hablando de educación y me interesa hablar un poco del tema de la universidad digamos porque hay un sueño ahí de la comunidad de Pilar de tener una universidad propia y bueno mi ley acaba de decir que no quiere que se abra una universidad en Pilar junto con otras universidades nosotros trabajamos durante tres años el proyecto de la Universidad Nacional de Pilar y nos llevó ir al Congreso de la Nación una vez y que no haya sesión juntamos 90.000 firmas me parece que nos cruzamos ahí que hubo digamos que fue horrible una sesión espantosa donde se pelearon y donde Iglesias insultó a la presidenta de la Cámara horrible y nos pasó eso y juntamos 90.000 firmas y transcurrimos la búsqueda de consensos que hoy parece que les cuesta tanto lograr y tengo la posibilidad que en diputados sacamos 139 firmas o votos y en el Senado de la Nación sacamos 59 de los 60 senadores que estaban presentes es decir que los representantes de las 23 provincias de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires acompañaron el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Pilar entendiendo que obviamente contribuye al sistema universitario nacional y al sistema productivo de la Argentina y un día nos desayunamos de un plumazo o el gobierno nos saca una resolución dando de baja la universidad lo que pasa es que no conocen al pueblo de Pilar nosotros vamos a defender la universidad porque es ley empezamos de vuelta con la Junta de Firmas una cantidad de instituciones acompañándonos presentando un repudio a la resolución que ponía freno a la Universidad Nacional de Pilar y en el último tiempo también acudimos a la justicia en verdad la rectora de la universidad recurrió a la justicia y sacamos un amparo con medida cautelar en la justicia federal la semana pasada el viernes un amparo con medida cautelar justamente para que esa resolución no frene el avance de la universidad ahora ¿qué país imagina alguien un gobernante donde no haya educación no haya escuelas no haya netbooks no haya universidades no sabemos qué país se está imaginando qué tiene en la cabeza ¿no? no claramente no es el país que nosotros vemos todos los días por el que tenemos que pelear todos los días porque nosotros somos conscientes que a la gente le falta mucho y que no es solamente estos 90 días sino hacemos la autocrítica de todo lo que no llegamos a hacer para poder resolver la vida diaria a la gente pero también tenemos claros que hay una alternativa al ajuste que está planteando Mila y que esta sí la vimos estas políticas públicas las implementaron en la Argentina que sí vimos no la ven sí la vemos no la vemos claramente la vimos antes y la vemos hoy todos los días con lo que le cuesta a los trabajadores llegar a su puesto de trabajo producto del aumento que hicieron del bol del transporte que vemos lo que le cuesta a una madre o un padre comprar los útiles escolares vemos lo que le cuesta a los adultos mayores a nuestros abuelos comprar los medicamentos no solamente vemos lo que le cuesta o el precio de los medicamentos vemos a nuestros abuelos que no los pueden comprar que realmente nos llena de tristeza porque nosotros no es que no creamos que había cosas por corregir en nuestro proyecto seguramente sí los había sí los hay y tenemos la responsabilidad de plantear algo distinto de cara al futuro pero esto de hoy no de hoy no lleva a una Argentina con un espacio o con un lugar para los 47 millones de habitantes hablaste mucho de la escuela pública y estás teniendo en Pilar viste que se dice siempre que el intendente es el primer mostrador de acercamiento de la gente ¿estás teniendo en Pilar gente que ya no puede pagar la escuela privada y estás yendo a la escuela pública? sí lo tenemos digo así como digo que lo tenemos tampoco digo que hay una oleada de gente que pasa de la escuela privada a la escuela pública y tenemos cada vez más consultas y entendemos que esto se va a ir agravando en todo caso durante el tiempo pero ahora también vamos a un ejemplo nosotros construimos estas 24 nuevas escuelas construimos 240 aulas pero todavía tenemos un atraso en infraestructura escolar que nos demanda seguir construyendo escuelas y teníamos por ejemplo una con un convenio tripartito con el gobierno nacional con fondos de financiamiento internacional la escuela secundaria 25 en el barrio Pinazo un barrio vulnerable del distrito y porque si la frenan entonces nosotros no es que decimos que ya está resuelto el problema de hacinamiento en aulas o de cantidad de chicos en cada una de las aulas que tiene el distrito decimos que hemos avanzado en los últimos cuatro años todo lo que pudimos pero teníamos que seguir trabajando por esa línea entonces lo que no entendemos es la decisión del gobierno entonces y de vuelta también tenemos muchas madres y padres preocupados por el precio de los útiles o de la canasta escolar y de vuelta podemos mirar para otro lado o hacemos lo que tenemos que hacer que es acompañar a las familias para que ningún chico deje de ir a clase porque los papás o la mamá no le pueden comprar los útiles ahí está la diferencia de la visión del Estado y qué pasa con las empresas en Pilar hay mucha industria y este gobierno evidentemente está abocado a atacar a la industria cómo estás viendo esa situación nosotros digamos claramente la política pública de este gobierno como la fue con el gobierno de Cambiemos no es una política pública que desarrolle la industria nacional y la producción y por ende obviamente nos preocupa lo que pueda pasar con el parque industrial de Pilar el parque industrial más grande de la Argentina vimos estas políticas públicas implementadas y el parque industrial de Pilar que hoy recibe 30.000 trabajadores todos los días que entrar es un conflicto de tránsito y de tráfico y estamos planificando con la provincia de Buenos Aires nuevos accesos y nuevas salidas al parque para mejorar la competitividad la verdad que vemos con mucha preocupación esta política pública porque vamos a volver a la época de Cambiemos donde el parque industrial de Pilar lo usaban las personas que estaban practicando manejo para aprender a estacionar porque no había nadie entonces tenían la tranquilidad de que no iban a tener un inconveniente bueno desde ahí nosotros planteamos varias cosas Pilar fue el cuarto distrito o el cuarto municipio que mayor empleo registrado en blanco generó desde la pandemia a la actualidad porque fomentamos inversiones porque entendemos la importancia de la inversión privada en nuestro distrito que genera trabajo genuino hoy nos encontramos con una situación totalmente distinta y vamos desde el municipio a implementar o fortalecer los programas de Pilar Trabaja que extender puentes entre la educación y el trabajo para tratar de paliar esa situación obviamente también vamos a fortalecer nuestros centros municipales de formación profesional para que estén mejor abocados a resolver los problemas o necesidades que tenga el sector industrial y comercial del distrito en definitiva porque por ahí lo hago muy largo y nos ve gente de toda la Argentina digo uno está orgulloso del trabajo que hace en su distrito pero estamos muy preocupados por las políticas nacionales por el impacto que tienen en la vida diaria de la gente claro vos ya estás viendo ya estás viendo eso lo empezamos a ver porque ni tres meses llevaste gobierno pero lo ponía recién con el ejemplo del transporte digamos que el transporte que pasó de 50 pesos a 72 pesos hoy a 270 en la gran mayoría de los trayectos un poco más largos en el distrito arriba de 320 y si no tenés la sube 540 y el problema que encontramos en estos tiempos es que nadie te cargaba la sube o no tenías el lugar en donde nominalizarla bueno desde el municipio salimos a instalar puntos de la municipalidad para resolver ese problema de la gente que no tenga que estar dando vuelta para pagar 320 y no 540 ahora lo cierto es que tiene un impacto directo sobre la producción y la industria en la Argentina y ahí es donde nosotros desde las gestiones municipales tenemos una responsabilidad de plantear nuestra posición y nuestro disenso con las políticas públicas que lleva adelante este gobierno y en la medida de lo posible también plantear políticas públicas que acompañen a nuestros vecinos frente a esta nueva realidad vos sabés que hay también de parte del gobierno nacional hablando del tema de la representación política no vos decís bueno todo lo que tenés que hacer por los vecinos el gobierno nacional no resuelve lo de la sube bueno salís y lo resolvés no hay escuela bueno salís y ves cómo resolver que tengan escuela que haya una universidad pero de parte del gobierno nacional de mi ley cuando gobierna se basa en el porcentaje que sacó presidencial y trata con desdén al resto de las representaciones políticas porque ayer estaba Axel y dijo la verdad que acá en la provincia votó en más de 20 puntos de diferencia un determinado modelo que no es el mismo modelo del de mi ley así que hay que respetar eso vos ganaste digamos hiciste un récord ahí en Pilar estuviste casi el 60% hay ahí los vecinos ven en vos y lo que vos hacés tu equipo obviamente y bueno y confían en eso y el presidente dice no no lo que quiere la gente es esto otro no me importa lo que piense a Chával no me importa lo que piense a Kicillof sí creo que el tema en esta última semana lo introdujo un poco el Papa Francisco cuando habló de la legitimidad de origen y la legitimidad que uno tiene que tener al momento de gobernar y yo coincido con el gobernador Kicillof digamos que así como a mi ley lo eligió en un balotaje el 56% de los votos y nosotros respetamos esa institucionalidad porque nuestra Argentina elige esa forma de gobierno también es cierto que al gobernador Kicillof lo eligieron el 45% de los pilarenses perdón de los bonaerenses y a nosotros el casi 60% de los pilarenses pero no es solamente que nos eligieron sino para qué nos eligieron claro y en la provincia de Buenos Aires y en Pilar un gobierno presente un estado presente no un estado ausente el tema es cómo haces cuando tenés un gobierno nacional que te dice quiero destruir el estado lo quiero eliminar cómo haces vos para llevar el estado es un choque todo el tiempo a nosotros nos pasa muy seguido que las mismas personas que en redes o en distintos medios acompañan al gobierno nacional después reclaman que les resolvamos o el asfalto o la luminaria habría una contradicción sin embargo nosotros no nos podemos quedar en esa discusión tenemos que tratar de plantear bueno si hay una necesidad hay un derecho o en definitiva nosotros nos votaron con esta lógica y tenemos que tratar de planificarla y llevarla adelante cuesta mucho dar esa discusión y es paradojal porque ustedes lo que tienen que hacer es sostener el estado y la atención todo y con lo cual a la gente no le va a echar la culpa a mi ley porque le falta o porque no tiene la netbook si no te la va a echar la culpa a vos bueno estamos viendo videos en estos últimos días de gente haciendo colas en carnicerías con cuenta DNI que dice yo voté a mi ley y no quiero hacer nada con el estado y está con la tarjeta de la cuenta DNI en la mano y a nosotros nos preocupa porque vamos a cuestiones de la realidad y de la política digamos la decisión del gobierno nacional de sacar el fondo de fortalecimiento fiscal a la provincia de Buenos Aires implica la dificultad para pagarle a la policía a la provincia de Buenos Aires los salarios y los sueldos que corresponden para equipararlo con las fuerzas federales en un contexto y en un momento en el que claramente la seguridad es un tema de la agenda de la vida diaria de la gente el gobierno nacional te retira los fondos pero vos tenés que volver a resolver el problema y garantizar la seguridad lo mismo con el fondo de incentivo docente es un fondo que lo decía el gobernador Kicillof el otro día que pasó por 10 presidentes en la Argentina y que lo que busca es mejorar el salario de los docentes nosotros creemos que la Argentina sale adelante con más educación y con mejor educación discutamos la mejor educación si ese es el tema de agenda pero seguro de agenda pero seguro no vamos a conseguir una mejor educación si no respetamos el trabajo de nuestros docentes en la provincia de Buenos Aires y en cualquier punto del país porque también ese fondo de incentivo docente garantizaba que la docente en la Quiaca o en Tierra del Fuego o en alguna provincia de la Argentina o en el interior que tiene que hacer trayectos más largos tenga un piso salarial distinto bueno esas son las discusiones de fondo que hay que dar en la Argentina y que parece que el gobierno nacional con la dinámica de la red social de la inmediatez pretende que nosotros nos vemos vamos a seguir dando esa discusión porque es el país en el que vivimos y por el cual trabajamos hace un rato Pedro Peretti nos contaba que habla en confianza con gente del agro que no es peronista y que posiblemente haya votado a mi ley y que en confianza le decían que el tipo que el presidente no estaba bien como que lo que estaba haciendo no coincidían con nada ni con la forma ni con el fondo ni con nada vos hablás con gente del sector privado ahí de Pilar que te transmitan esto mismo y nos lo transmite con muchísima preocupación y entiendo perfectamente al ganadero o al campo que le dijeron que le iban a sacar los impuestos y le aumentaron las retenciones y que nunca en el discurso se habló de un plan ganadero o un plan de desarrollo de nuestra industria en el campo lo cierto es que vemos un gobierno nacional que en lo discursivo en lo que por lo menos quiere transmitir en nada abraza al conjunto de los argentinos lo decías vos también a mí el sector industrial y comercial claramente me transmite preocupación por lo que está pasando la cámara de comercio de nuestros distritos hoy ven una caída de entre el 20 y el 30% depende de lo que vendían hace 3 meses y obviamente si lo comparás interanual aún más todavía entonces lo cierto es que frente a eso nosotros volvemos a plantear la necesidad de discusión de un modelo de país que proteja la industria nacional que proteja la industria local que cuide el trabajo de los y las argentinas que entienda que tiene que tener una mirada solidaria respecto a aquellos que necesitan de la mano del Estado para poder llevar adelante su plan de vida esa es la Argentina que nuestros pros se le fundaron y sobre la cual nosotros estamos muy orgullosos está muy alejada de esta que plantea el gobierno de Milley que parecería desconocer nuestra historia nuestra tradición la identidad de nuestro pueblo la forma de vivir de nuestra gente y que pretendería que seamos otro país que nunca fuimos ni queremos ser tampoco Federico vos sabés que claramente uno ve dos modelos ahí en pugna lo que pasa es que uno de los modelos que lidera Milley que es el presidente de la nación ha tomado un montón de medidas que van en contra en general de todo tipo de asistencia social pero también de asistencia económica y ese 30% que contás vos que te dicen los industriales y los comerciantes están perdiendo de venta va a implicar que a medida que corra el reloj van a ir cerrando esos comercios la gente le va a costar mucho pagar la tasa que cobra el municipio bueno y ahora tiene además tiene el desafío va el desafío la dificultad que este mes empieza el aumento de la tarifa de luz no solamente para los hogares sino también con aumentos mucho más fuertes para los comercios y para las industrias es verdad entonces nosotros estamos muy atentos a esas realidades porque de vuelta no nos queremos resignar a que todo está perdido volvemos a convocar al diálogo volvemos a plantear en los medios en nuestras redes en los encuentros que tenemos con las distintas cámaras a reencauzar una realidad por ahora no nos ha ido muy bien en esa idea de que se reencauce iba para ahí iba para para el desafío y metiéndome más en el partido político en el que vos militás en el que está en el espacio que vos representás también que es lo que pasa está avanzando la discusión ven urgencia o creen que hay tiempo para esa para esa para ir a esa pelea nunca hay tiempo para para resolver los problemas de la dinámica diaria de la gente si entendemos que estamos en un proceso democrático que el presidente fue electo y que tiene cuatro años por delante para llevar adelante las políticas públicas y que nosotros tendremos que obviamente plantear nuestra posición con respecto a cada decisión que tome el gobierno e intentar los que tenemos responsabilidad de representación institucional de tomar las medidas que nos permitan sostener o ponerle el hombro a nuestra gente ahora también es cierto que desde nuestro espacio hacemos autocrítica permanente digamos yo creo que no es que hay que sacar un documento de autocrítica del peronismo del campo nacional y popular sino que hay que ser debatirlo y plantear que por algo no ganamos las elecciones y que entonces deberíamos digamos incorporar nuevos instrumentos y nuevas políticas públicas dentro de nuestra plataforma política para justamente poder llegar al gobierno y resolver de los problemas a los argentinos y argentinas que es lo que pretendemos y en ese contexto nos han visto digamos el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof convocó a la multisectorial y ahí hemos escuchado distintas opiniones sobre distintos sectores que a veces tienen que ver con el municipio que a uno le toca representar y a veces tiene que ver con otros municipios y otras realidades y bienvenido que podamos escuchar voces diversas de distintos sectores el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires o el PJ de la provincia de Buenos Aires se reunió el otro día y también sacó un documento planteando la posición de una parte por lo menos del PJ de nuestro sector político bueno todas esas cosas a veces parecen que en la dinámica diaria y en la vorágine que tiene la política y la comunicación política pasan desapercibidas ahora es la forma creo yo de construir justamente una alternativa de gobierno a esto que plantea mi ley y digo es la forma porque no se trata de llegar al proceso electoral y ahí juntarnos y ver quien nos representa mejor de acuerdo a una encuesta la autocrítica profunda se construye viendo cuáles son los puntos de interés de cada uno de los representantes del peronismo o de los distintos sectores del campo nacional y popular entendiendo cuáles son las propuestas con las que iríamos a un eventual nuevo gobierno digo mi ley llegó y tenía 640 artículos o modificación o leyes para modificar que la hizo alguien afuera del gobierno pero que la trajo y le entregó cuáles son las medidas que nosotros tomaríamos para justamente llevar adelante un proyecto de gobierno que se identifique con lo nacional que defienda la industria nacional y que además se adapte a las nuevas tecnologías y a la nueva demanda de la sociedad esa discusión se está dando se está dando y hay compañeros que están trabajando en ese sentido obviamente nosotros llevamos nuestra visión no sé obviamente a mí que me convocó a la política la cuestión social toda la cuestión social me preocupa y me gusta opinar sobre los programas alimentarios sobre los programas de educación sobre programas que tienen que ver con cómo llevar adelante planes de vida de acuerdo a las necesidades en cada uno de los rincones de nuestra patria hay otros que por distintos sectores que tienen representación en su pueblo le interesan más las cuestiones del hábitat o de la vivienda o el acceso a la vivienda hay otros compañeros que se han formado toda la vida en el plano económico bueno hay que escuchar hay que sentarse hay que pedirle a los compañeros que desarrollen esas ideas y políticas públicas y después también perdón me hice medio largo pero después también hay que tener el coraje de llevarlas adelante porque no solamente un lindo plan de gobierno sino tomar la decisión cuando tenés la responsabilidad de llevarlas a cabo que nunca es fácil nunca es fácil un gobierno como el que nosotros representamos en un distrito como Pilar obviamente implicó dar discusiones muy de fondo y marcar que Pilar no es solamente lo que está alrededor de la Panamericana y las personas que vienen de fin de semana a sus casas es mucho más complejo el entramado social de nuestro distrito y nosotros decidimos un gobierno que represente a todo el pueblo de Pilar respetando nuestra historia pero priorizando a los que más necesitan es decir la prioridad está puesta en construir está bueno lo de la voluntad porque digo ya algo hay que reconocerle a mi ley que tuvo voluntad de un cambio profundo coraje vos nomás la palabra coraje le doy la derecha no porque no le entra más derecha no le entra más derecha pero si tuvo no sabe que hay que construir consenso para sacarlo adelante con lo cual va destinado al fracaso todo lo que por eso no camina el gobierno está absolutamente detenido lo único que puede hacer es destruir lo único que hace va para atrás tipo auxila y pisa todo lo que puede pisar no construye pero sí que tiene voluntad de cambio y agarró los proyectos de Poder Real y los presentó y dijo esto es lo que quiero eso falta ¿no? de otro lado vos crees que faltó coraje de este lado falta eso yo prefiero el modelo de coraje Perón que dio la discusión por los trabajadores y amplió los derechos de los trabajadores y la recolación de las vacaciones pagas y el estatuto del Perón rural prefiero el coraje de Néstor para salir adelante con políticas públicas de inclusión y protección de la soberanía nacional y sacarse adentro del Fondo Monetario Internacional y llevar la Argentina a un proceso de producción industrialización y trabajo para nuestra gente refiero a ese coraje o el de Cristina para dar la discusión sobre las materias energéticas en la Argentina con políticas públicas como hablábamos recién del programa Conectar Igualdad refiero a ese liderazgo y ese coraje entiendo que lo que tenemos por delante significa también haber vivido la época de Emilei y ser conscientes que uno no puede representar un proyecto político y después no tomar las decisiones que eso implica ¿Cómo lo ves a Kicillof en ese contexto? Axel lo veo dentro de esos dirigentes que sí tiene el coraje de dar las discusiones que no acomoda el cuerpo ni su discurso ni su forma de gobernar de acuerdo a una encuesta ni de acuerdo a lo que le convenga en ese momento y creo que eso se vio reflejado en la gestión de los últimos cuatro años de gobierno en la provincia de Buenos Aires y en el merecido triunfo en las elecciones del año pasado porque de vuelta era fácil ganar la provincia de Buenos Aires con un conurbano con 211 de inflación como teníamos solamente porque el pueblo le reconoció el trabajo que se hizo en Pilar o en cada municipio o de los 135 municipios de la provincia que pudo lograr ese triunfo vos bueno siempre tú tenés una preocupación por el tema social ¿no? ¿cómo estás viendo la política social del gobierno de Milley? sabemos lo de los comedores pero bueno vos que tenés un poco más de conocimiento no hay política social no hay directamente no hay nada bueno la política social es que no haya no hay una mirada humana sobre la política no hay un entendimiento de lo que significa para una familia no poder comprar un medicamento veo con muchísima preocupación el atraso que se está haciendo en políticas que tienen que ver con la inclusión en materia de discapacidad fundamentalmente veo con muchísima preocupación que el gobierno toma las decisiones y no ve cuál es el impacto que tiene sobre las familias más vulnerables escuchaba el otro día no, paramos la compra de medicamentos oncológicos porque queremos revisar en el medio hay gente que no está recibiendo ese remedio y que a veces esos procesos no es que se pueden llevar adelante en el futuro entonces la verdad que no veo política social realmente lo digo con mucha preocupación escucho muchas veces cuando se discute o se estigmatiza las personas que llevan adelante merenderos comedores se ve que no entienden el acto de amor que significa abrir tu casa para darle de comer no solamente a tu familia sino a los 45 vecinos que tenés al lado los 90 chicos que vienen a tu merendero es otra realidad de la Argentina que tenemos que administrar por eso veo con mucha preocupación la distancia que hay entre las planillas el Excel la escuela austríaca que quieran defender discutamosla y la realidad de lo que pasa cada vez que toman una decisión en ese sentido y a su vez lo único que tiene el gobierno parece ser discurso discurso contra la casta lo que se llama casta contra las organizaciones sociales contra la política también contra los políticos que se vienen formando desde hace años ¿qué sentís vos cuando escuchás al presidente por ejemplo en la apertura de sesiones o que habla del congreso como nido de rata vos como político escuchás eso y qué sentís claramente no comparto en trato de entender cuál es la posición política que está tomando el presidente que le está hablando a su electorado un electorado que necesita esa confrontación porque cuando ve lo que pasa después en la calle no cuadra entonces creo que el presidente lo que hizo fue ganar tiempo él mismo dijo que íbamos a un abril y mayo muy difíciles o que iban a ser los peores meses y pone la convocatoria para el 25 de mayo entonces hoy vamos a estar hablando si el pacto este se da o no se da si qué gobernador va a ir o qué gobernador no va a ir vamos a estar dos meses discutiendo de política mientras tanto la economía se lleva puesta miles de pymes miles de comercios familias que no llegan a fin de mes y por lo pronto nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de marcar eso yo creo que fue un discurso para su electorado podría haber sido mucho peor de lo que fue no le conté porque digamos no por ejemplo si anunciaba la dualización hubiera sido peor no lo anunció tuvo rating por eso viste podría haber sido más violento yo creo que eso yo lo digo dentro de todo por lo menos fue al congreso de la nación y no como cuando le tocó frente a la asamblea a que le dio la espalda ¿cómo viste la actitud de la bancada de Unión por la Patria? porque nombró a Cristina se la agarró fuerte con Cristina nombró a Máximo estaba ahí le dijo jinete del fracaso junto a Maza junto a Grabois y yo nunca vi una audiencia tan una audiencia tan tranquila ¿no? me acuerdo cuando Cristina hacía apertura de sesiones o cuando las hizo Alberto gritando directamente diputados parándose y acá hubo como un ¿cómo sentiste eso? ¿qué viste? primero que marca la diferencia entre lo que son ellos y lo que somos nosotros digamos nosotros respetamos la institucionalidad entendemos que hay personas que piensan distinto o sienten distinto a lo que sentimos nosotros claramente la idea de difamar y estigmatizar y insultar a un diputado de la nación un referente social un compañero o una compañera porque piensa distinta está muy alejado de lo que nosotros somos y de lo que creemos que tiene que representar a la Argentina ahora de vuelta marca la diferencia entre lo que ellos son que normalmente tiene que ver con cierto nivel de intolerancia al que piensa distinto o con cierto nivel de ignorancia con respecto a nuestra historia o a las políticas públicas o con respecto al rol que se lleva adelante desde el Estado de vuelta esta decisión de bueno yo cierro y después veo hay una ley esto que nos pasó con la Universidad Nacional de Pilar una resolución la cierro y vemos no buscamos consensos presentamos un proyecto lo llevamos a las distintas lo aprobó el cine lo aprobó el cine todos los pasos claro no se rompe así de un día para el otro entonces ahí de vuelta uno siempre se solidariza con los compañeros y con las compañeras digamos lo hacemos públicamente y nos encontramos muchas veces con todos ellos en los actos o en cuando tenemos alguna inauguración de alguna política pública pero además lo hacemos militando con responsabilidad las causas que nos unen digamos porque no es que solamente porque soy amigo o porque me llevo bien o porque lo conozco nosotros tenemos una conexión mucho más profunda con las causas de nuestro pueblo digamos las elegimos las llevamos adelante las militamos queremos contagiarla para que todo el pueblo piense lo mismo y cuando no lo logramos entendemos que tenemos que redoblar los esfuerzos y buscamos otras alternativas por eso cuando nosotros sabemos como lo hace Cristina digamos está acá di a las peleas discute la estigmatizan la persiguen la intentan asesinar y sigue acá en nuestro país tratando de puntualizar situaciones que hacen no solamente con la coyuntura política sino con la estrategia económica de nuestro país entonces eso para nosotros es lo importante y bueno cada uno se tiene que hacer responsable de su lado de que es lo que hacen creo que es lo que es un poco nos diferencia tal cual Federico muchísimas gracias por haber venido al destape muchísimas gracias a ustedes por la invitación un placer muchas gracias seguimos con Argentina Política en minutos nada más se viene el doctor Ciminelli no se vayan quedate ahí bueno doctor llegó la hora escucho el siren quiero ver el bisturí el bisturí mayor la sala mayor el profe empezó en 108 pulsaciones es el quirófano mayor y ahí se fue a 119 así que profe en cualquier momento te pasamos para adentro vamos a ver cómo se va construyendo la narrativa en contra de los empleados públicos algo que se ha hecho en muchísimas épocas y que ahora neutra y grondona exactamente maestros maestros en eso bueno Rossi era discípulo de pero estamos hablando de personas un poco más ilustradas que lo que vamos a ver ahora me parece a mí sí sí a mí también me parece fíjate salió cuño olivar a una ministra de justicia a decir que había encontrado gente viviendo en el ministerio de justicia haciéndose milanesas enojotas y musculosas en un estacionamiento qué raro como única prueba presentó su propia palabra su propia palabra era columnista ni mal es suelto imagínate bueno claro imagínate y acá Novaresio y Laje dan por supuesto 100% de entidad a eso que dijo el ministro deben decir es ministro pero no va no va a ver si no claro y reproducen la historia escuchen esto porque después vamos a escuchar cómo montados sobre esto dicen sobran empleados mira sorprende la verdad te sorprende y un poco más que el señor que se baña en el ministerio de justicia que se baña para no el ministerio de justicia contó con un olivarón era dos un señor en musculosa ojotas cocinando una milanesa y después encontró a uno que dormía o dos que dormían ahí y después dos personas en toallas que se habían duchado limpio gente limpia no pero esto que hoy yo te lo robé porque hoy lo pasaste encontramos una dependencia de un señor en musculosa y ojotas haciendo una milanesa y mirando televisión yo voy a defender la musculosa y la ojota porque viste que está denostada yo paso por las dos no me gusta ninguna de las dos haciendo una milanesa en el ministerio de justicia lo mismo me pregunto yo hubiese estado bueno que acompañaran algún tipo de 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 hay una causa segura venta abierta vos estás pidiendo pruebas documentos parece que son lo único que hubo fue la palabra del ministro me parece que si uno tiene que pensar en el quirófano o sea un tipo que se preparó en el programa ese gorila suelto ¿cómo se llamaba? animales animales que se preparó ahí si imaginate ahora es ministro bueno tiene despliega todo lo que aprendió ahí que era todo fruta inventan cosas la dicen listo ya está estaba de lo que ¿quieres una prueba? no hay prueba no hay no hace falta el ministro bueno pero fíjate como se montan sobre esto para decir sobran empleados ergo hay que echarlos claro porque ¿qué hacen los empleados del ministerio de justicia? y hacen una milanesa musculosa y una ojota claro y salen con la toalla puesta yo me pregunto a la gente que lo ve dice mirá mirá como estaba dirán eso bueno no sé ellos lo dan como cierto y dicen esto bueno te acordás lo primero que hizo Julio LeBarona cuando yo creo que uno de los primeros ministros que habló de lo que encontró una vez recorriendo el ministerio me encontró una persona que estaba sentada frente a una computadora apagada le pregunté qué estaba haciendo y me dijo descansando es genial un secretario descubrió que en las cocheras había dos hombres que dormían ahí bueno igual lo más fuerte que dijo cerrando todo esto una vez que fue contando las anécdotas dijo mire el ministerio de justicia tiene 7000 empleados 2500 sobran que este es el problema de la administración pública está diciendo que sobran 2500 empleados basado en estas cosas es impresionante claro así construyen así construye el sentido por eso digo el sentido es y si si están en camiseta cómo no lo va 2500 está bien con la computadora apagada descansando pero fíjate que el mismo laje devela la operación dice y lo que dijo Cuño LeBarona después de contar estas anécdotas que había 7000 empleados y que sobran 2500 y si te están contando cualquier cosa para que vos que estás del otro lado digas está bien que lo despidan está bien que lo despidan cambiamos de tema pacto de mayo debates entre gobernadores dicen que quieren debatir que no quieren debatir bueno ¿sabes por qué dice Rossi que con Kicillof no se puede debatir? ¿por qué? este es un argumento profe no te pongas mal yo ni te veo que te fuiste a 100 pulsaciones tranquilo yo me había tranquilizado yo te había tranquilizado el problema con Kicillof y no se puede debatir es que habla mucho habla como una hora y media entonces así no hay debate que aguante ¿cómo va a debatir si no habla? no, no pero una cosa es hablar otra cosa para Rossi es hablar mucho escucha que no va a ir a un pacto co-participación Kicillof Kicillof ya no yo no voy lo que pasa es que Kicillof quiere debatir todos los que estamos acá conocemos cuando Kicillof quiere debatir le dan la palabra y habla una hora y media lo que pasó en la reunión de los gobernadores la primera vez que se juntaron y después sacó un comunicado en contra del gobierno que cayó muy mal el problema de la co-participación es que tienen que estar todos de acuerdo totalmente yo no le convenio ahí está hay que debatir en formato de Twitter para la próxima claro no importa que vos tengas muchas cosas que decir 180 caracteres 200 ponéle tope hasta 240 yo cierro y no me venga con Twitter Premium que puede escribirte lo que quieras no y nada es cuestionar ¿cómo vas a cuestionar? hice un comunicado donde cuestionaba política después de ir a debatir cayó muy mal eso no va cayó mal estamos en un nivel de distopía pero que es insólito directamente aparte dice que Quicillof no se quejaba antes en serio no escuchó nunca de Quicillof siempre se quejó de la co-participación sí aporta 38 y recibe 22 como no se va a quejar ¿se acuerdan que ayer vimos al comerciante que lloraba? sí sí me acuerdo hoy salió en la nación más el hombre sí pobre tipo tiene un almacén tenía almacén y carnicería tuvo que cerrar la primera carnicería ahora cierra el almacén porque no puede porque los aumentos cierra todo aumenta el alquiler aparte tiene un problema no tiene guita hoy contaba tiene el corazón dilatado entonces no se puede hacer mala sangre por lo cual vos lo ves haciéndose mala sangre y sí este tipo pobre cambien es tremendo hagan algo bueno escuchen lo que contó hoy a la mañana me causa gracia pero es es trágico es para matarse directamente vamos a verlo porque cuenta ¿sabes cuando compró el fondo de comercio? no después de 31 años laburo labura de los 9 años contó hoy lo compró en agosto el año pasado lo terminó de pagar o sea que vamos a ver este testimonio lo terminó de pagar en agosto está bien en agosto del año pasado lo terminó de pagar lo terminó de pagar bien escuchemos primero este testimonio este es el fondo de comercio y terminé de pagarlo en agosto fue el año pasado tengo 7 meses acá nada más y ahora en enero terminé de pagar el fondo de comercio y yo dije en enero wow logré mi sueño tenemos nuestro fondo de comercio y jamás iba a pensar que al mes y medio mes mes y medio tenía que tomar la decisión tan drástica tan rápida tenía que cerrarlo imagínate el dolor obvio el dolor personal mío es un dolor bastante especial la verdad que me mató me arruinó ahí uno lo ve durísimo ¿no? sí entonces lo estábamos viendo en la sala de operaciones y dijimos epa mirá lo terminó de pagar en agosto del año pasado donde estaba la presidencia al frente de todos con las complejidades que tenía la economía en ese momento y lo hemos dicho dos millones de veces pero dijimos mirá ahora está cerrando raro 85 días el gobierno de mi ley y acababa de venir de comprar un fondo de comercio que era el sueño de toda su vida y lo había logrado ok bien no fue gracias a que hubiera consumo ah no porque yo dije bueno evidentemente y ganaba guita además había inflación pero bueno por lo menos ganaba plata el tipo la suficiente para poder comprarse un comercio que era su sueño de toda la vida sí entonces yo dije bueno le va a echar la culpa a mi ley y por supuesto que hizo una devaluación lo destruyó liberó todos los precios duplicó la inflación liberó los precios congeló los salarios limpió la jubilación empobreció a la gente bueno no no cuando él compró el fondo de comercio fue gracias a él que se rompió el lomo bueno sí pero sin embargo lo logró en la peor presidencia que fue la anterior ah la anterior no como esta no esta esta es buena es genial no opina de política ah ahora no no opina de política pero en esta presidencia pero que no fue la peor ajá tuvo que cerrar y en la peor presidencia él laburó tanto que se puede comprar el fondo yo no lo entiendo pero escuchémoslo a ver cosa muy importante tengo 31 años acá escucha esto la única época que yo crecí para que tengas idea la única época que yo crecí acá fue con el peor la peor este presidencia que tuvimos acá y que estoy acá que fue la pasada y sin embargo eso habla de que yo no crecí por el presidente yo crecí por el lomo que le puse por el lomo que le tuve de poner en negocio yo no vivo de ningún presidente a mí no me importa quién está arriba ni abajo a mí lo que me preocupa es la gente ¿me entendés? lo que me preocupa a mí pues es la gente porque obviamente que si la cosa está mal la gente no me puede comprar esto es una cadena pero vos me decís yo no hablo de política no hablo mal de nadie jamás lo haría jamás lo haría porque no es el concepto no es el punto no está mal hablar mal de la gente no está mal más allá de tener partidos políticos hablar de política cruzarse porque eso es algo notorio pero hablar mal de la gente habla mal de uno bueno está horrible hablar mal de la gente hablaba de uno sin embargo un minuto antes acababa de decir que era la peor presidencia la anterior pero era la peor presidencia pero él laburaba mucho y por eso le fue bien claro él laburó lo mismo y más más y sin embargo tuvo que cerrar pero el gobierno está bien pero la gente se caga de hambre y no puede comprar nada a lo mejor y ya tiene que cerrar el negocio o él habrá dejado de laburar no creo porque si hubiese dejado de laburar no estaría tan afligido yo la verdad que hay que felicitar digamos la construcción de sentido que hacen los medios es impresionante para que la gente termine con este razonamiento porque efectivamente es el que digamos si todavía tiene apoyo a mi ley es porque le comieron la cabeza el coco de la manera que se la comieron las mascotas para que tengan ese razonamiento si no nos explica pabloviano de pensar que en realidad el problema era cuando estabas bien estaba mal porque estábamos bien y nos iba bien eso es una barbaridad es lo peor que nos puede pasar y él se entiende es lo peor que nos puede pasar y él laburó siempre igual siempre igual o más ahora claro porque no lo alcanza solo que en un momento tenés que cerrar y en el otro podés comprar pero no hay forma ¿sabes por qué no hay forma? ¿por qué? vamos a ver el último video de la noche porque escucha a Novaresio el amigo escucha Novaresio mirá que sorpresa fíjate esto desde el piso le dicen nos podés pasar un alias para que la gente te transfiera así no podés cerrar están apelando a que la gente que ve la nacional le transfiera unos mangos para que el tipo no pueda cerrar un mileísta que no cierre está bien y se termina deschabando de que la persona que está cerrando el negocio banca a Novaresio que fue uno de los que hizo campaña para que ganen este gobierno que hace que cierre el negocio y esto es una locura y con esto nos despedimos no puedo creer no puedo creer yo creo que el otro día estaba hablando con mi señora yo creo que si nos llevaría todo el país con un peso que a vos nada más a una cuenta a la cuenta con un peso nada más esto sería otra cosa pero no solo por mí por toda la gente hay mucha gente que lo necesita no yo solo decime como decime Tomás decime Tomás ahí está Sergio a ver si como sería a ver ahí estamos este no tapalo acá para que no se acá está vení Marían tenés dos cercar.carniceria.mp aquel que quiera apoyar a un emprendedor a su carnicero amigo del barrio cercar.carniceria.mp quizás si todos colaboramos un poquito se pueda salvar este comercio y Sergio pueda seguir trabajando y llevando la alegría a los chicos del colegio y a todos los vecinos del barrio acá hay televidentes que me piden algún whatsapp tenés algún whatsapp que podamos dar al aire Sergio si decime si tengo el mío si dame un segundo ahí estamos buscando la folletería de Sergio es bien no no encuentra nada no sabe no encuentra sos como Luis no te sabes enterer la verdad que no Valesio te admiro muchísimo por los huevos que tenés para laburar viejo gracias porque no te callas con nada y eso me encanta la nota que le hiciste a Moyano una vuelta no hace mucho que te lo enfrentaste es un capo la verdad que yo hubiera hecho lo mismo que vos viejo no más preguntas no más preguntas ojalá me tengo que ir yo me voy te vas profe bueno ojalá que a este compatriota se dé cuenta un poco que cuando gobierna el peronismo le va mejor porque si no va a tener que hacer transferencia por mercado pago a todos los comerciantes de todo el país porque van a cerrar muchísimos así que es mejor votar un poco mejor y no tener que andar así el programa se termina pero volví ahora pero para póngase contentos porque mañana estamos de vuelta mañana vamos a volver a las 19 horas vamos a volver vamos a estar acá hasta las 22 vamos a volver a las 19 horas Gracias por ver el video.